Hola, hola, mis motores, muy buenas noches, ¿cómo están? Confírmeme si tenemos buen audio, buena imagen y comenzamos miércoles de motores de este 4 de mayo de 2022, mis motores. Algún día vamos a ver estos videos y ya viene por ahí la gata. Vamos a ver estos videos y dirán, uy, ya pasaron tantos años de aquellos miércoles de motores, pero no, hoy estamos en vivo, apenas está sucediendo esto, por aquí con un cafecito delicioso, solo en casa junto con la micha, que por acá está dando lata, está dando guerrita, se está trepando donde no debe, déjenme, les enseño lo que está haciendo ahí. Ey, ven para acá, ven saludar a los motores. Tenemos un acuerdo ella y yo donde ya no va a bofetearme de nueva cuenta. Y bueno, anda cariñosilla, anda mordiendo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, 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 mis motores se andan luciendo con ustedes. Y bueno, estamos comenzando este miércoles de motores con todo, con todo, con todo, tenemos cositas interesantes para el día de hoy. Deja eso en paz, te voy a sacar. Ay. Y bueno, espero que se lo pasen muy bien esta noche, espero que estén todos muy bien. Y vamos a comenzar, déjenme sacarla, porque si no, no nos va a dejar trabajar el día de hoy mis motores. A ver, para afuera. Véngase para acá. Adiós, motores. Vámonos para afuera. Listo. Anda dando mucha lata. Déjenme ver quién está por aquí presente en la casa. Ya todo mundo ha llenado el garaje el día de hoy. Hoy tenemos a Alberto Lomelí, Esteban Nani, por ahí Sofía, su motorcita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sofía? Buenas noches. Roberto Ríos, Francisco Javier Pérez, Sarita Sunzune y toda la familia. ¿Cómo están? Alejandro Ford, que por ahí me andan mandando varias imágenes vía WhatsApp. Sí, Alejandro, te invito a que te des de alta en el garaje de los motores en Facebook. Es mucho más fácil, porque de pronto yo no tengo tiempo para compartir todo lo que me comparten. Este, y así sería mucho más rápido. Raúl Hurtado, Férez Rete, Gusto Esparza, mi querida Conchis Piña, Rubén Alejandro, El Mecánico Loco, D.O.G. Zombie, Gonzalo Camarena, Luis Rea, Saúl Adolfo Velázquez, o sea, Goretti. ¿Qué tal, Goretti? ¿Cómo estás? Jugando con Enfoque. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Buenas noches. Oscar Villalta. Por acá, Roberto Arevalo Soto, desde Lima, Perú, Carlos Espinoza Sayago, Maribel, no podía faltar Maribel, claro está. Mauricio Blasio, Armando Guevara, Sandro Humberto, desde León, Guanajuato, Alfonso Martínez Landero, desde Veracruz, desde el infierno de Veracruz. ¿A cuántos grados están hoy, mi querido Alfonso? Carlos Arturo Acero, desde Colombia. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Quién más? Jorge Garduño, Joshua Daniel, Roberto Ríos, César Dieter, Eduardo Ninis, Serapionina. Uy, tenemos casa llena, mis motores. 68 motores en este momento y 33 likes, porque apenas estamos comenzando, claramente. Sin embargo, les tengo hoy, para no perder la sana costumbre, un bocho de la semana de miedo, mis motores. Producto de la cacería de este fin de semana pasado, que nos dejó bastante, bastantes buenos juguetitos. Más aparte, unos cuantos que traigo atrasados, que estaban aquí arriba en la bodega y que ya bajé para el día de hoy, para ponernos al día. Luego, entonces, tenemos para hoy suficiente tema de conversación para pasarnos un buen ratito muy a gusto y disfrutar platicando de juguetes, de anécdotas, de historias y muchas cosas más. Julio Torres, Jorge Luis, Hugo Castellanos, mi querida Von por ahí a la distancia, no sé si ya viene en camino. Eros Dios, padrísimo. Teresa Lunar, ¿qué tal, Teresita? ¿Cómo estás? Juan Pablo de la Cruz, ¿qué tal, Juan? Buenas noches, ¿cómo estás? Por fin lo puedo ver en vivo. Me da gusto, Juanito, que estés por acá, por fin acompañándonos un día en este en vivo. AW Box Collection, desde Panamá, padrísimo. Bienvenido, David Calderón. Dice, ¿sí les gustó mi colección de Hot Wheels? Seguro que sí, mi querido David. Carlos Martínez, Jorge Garduño, dejen su like, 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 like. Por supuesto, mis motores, porque si no ponen like, el YouTube no recomienda. Por ahí, adelante. 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 ¿Puedo saludar? Ya llegó Von, andaba de paseo, pero andaba de trabajo. ¡Hola, motores! Pero ya llegó a saludar un ratito, justo al inicio de la transmisión. ¿Cómo estás, Coqui? Y bueno, estamos comenzando con todo. Gracias por tanto, amor. Y bien acompañados el día de hoy, obviamente, listos para esta transmisión. Pero ahí está Beatriz, también ya llegando. Hola, mami. Padrísimo. Padrísimo, padrísimo. Boyfriend, junto con Emilio y Jimenita, ¿qué tal? ¿Cómo están, familia? Buenas noches. Laurita de Tecnibuses. Uy, tenemos casa llena, como les digo, mis motores. Tenemos un montón de gente hoy acompañándonos. Y esto se va a poner padrísimo. Ya la presenté hace unos minutos a la micha y nomás me mordisqueó. Hace ratito mis motores las tuve aquí en mis piernas un buen rato. Y se dejó acariciar como media hora. Pero ahorita ya no quiere. Ahorita anda guerrosa. Luego, entonces, la vamos a sacar. La vamos a sacar en cuanto se dejen. Abraham Lorenzo. Igual, familia Lorenzo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿A qué hora se acaba el show? Pregunta Alejandro Ford. Acabamos a las 11, 11 y minutitos más menos. Si se te antoja irte un poquito antes, bueno, pues, puedes ver la repetición al ratito. ¿No? ¿Qué onda? ¿Me vas a volver a bofetear o qué? Anda de traviesa. Sale. Adiós. Está bueno mis motores. Ay, Goretti. El Chevrolet alámbrico ensueño. Ay, Goretti. Lo dejé aquí afuerita. Vamos a ir por ese Chevrolet de ensueño. Me vas a matar, Goretti. Si lo dejamos para la próxima semana. Yo sé que de todas maneras estás por aquí cada semana. Pero creo que tengo varias cajas encima. Y si fuera por él en un momento más, nos quitaría algunos minutos para seguir con el programa. Por ahí, Moisés, saluda a Toño, a Ivonne. Y ya dejando su like. ¿Cuál debe, mi querido Moisés? ¿No? Aquí es la cuota mínima para los motores de hueso colorado es entrando y dejando like. No hay menos. Ya somos 91 y 47. Vientos. Esteban Nani llegando. Bien chiveado el Toño. Qué bueno. Mark Jordan. Ferraris. Bueno, mis motores. Vamos a arrancarnos, si bien les parece. Mi querido Lupiguete es Master Collector desde Colombia. Igual, ya presente. Emanuel Quintero. Felipe Valenzuela. Dice que bueno que se presentó. Tú, señora. Siempre la mencionas, pero no la conocíamos. Por ahí salió en un en vivo, en un miércoles de motores, hace como un montón de meses. Salió brevemente a dar gracias y se volvió a ir. Pero aquí está siempre viéndonos desde la parte de arriba, el segundo piso. Mi querido Blender Wheels, no hemos visto, me quedé con... ¿Cuál fue el último que presentaste, Blender Wheels? ¿El Piston Popper o qué fue? Excelentes videos del canal de Blender Wheels y no me cansaré de recomendarlos. En cuanto acabe este sacrosanto miércoles de motores, váyanse a buscar a Blender Wheels en YouTube. Y vean sus videos, les van a encantar. Él hace renders de los diferentes carritos de Matchbox, Hot Wheels y los hace así, virtuales, exactos, si no es que mejores que los reales. Y hace todo el video de cómo los construye y todo y queda padrísimo. Va. Yeshua Adonai Arreola Serrano. Aquí reparando un Custom Cadillac mientras vemos el en vivo. Excelente manera de no estar solos durante la customización, sino que estamos acompañados y tenemos oportunidad de entretenernos también un ratito. Y dice mi querido Fer RT, chida la playera. ¿Les presumo mis motores? ¿Les presumo? Esta no me la había puesto todavía. Es de una exposición que teníamos ahí en el Museo Peterson, cuyo video estoy editando en este momento. Y como pueden ver, la exposición se llamaba Bond in Motion o los autos de James Bond en movimiento. Es una exposición súper buena que tuvimos oportunidad de grabar. Les anticipo, es parte del video de esta próxima semana. Entonces va a estar padrísimo el comenzar con el Museo Peterson y comenzar a ver las joyas que tenemos en este video, incluida esta exposición de Bond en movimiento. ¿Verdad? Por acá Juan Pablo Fernández nos dice, Toño, buenas noches. ¿Dónde podré conseguir el taller de Hot Wheels de los años 80? También había una ciudad. Hoy en día son un poco difíciles, mi querido Juan Pablo. ¿Qué te podría yo recomendar? Pues meterte a grupos. Meterte a grupos de Hot Wheels en México o en el país en el que estés. Y por ahí publicar una foto y decir, estoy buscando esta pieza, me interesa comprarla a alguien que la tenga en venta y a ver qué pasa. La ciudad por ahí la tenemos en la colección. No sé si ya viste el video. Tenemos un video que trata sobre garajes de la colección de historias de motores, garajes y estaciones de servicio. Y lo tenemos en su caja, en su celofán cerradito desde 1985. Una súper, súper joya y probablemente el último que se encuentra cerrado en su celofán. Muy bonito. Unique Toys llegando. Armando Bélica llegando. Eduardo Ninis. Pregunta. ¿Todos los fines de semana compras carritos? Sí, sí. ¿Cómo le haces? Sale bien caro. No, pues tengo mis ahorritos y de pronto hay que chambearle un poquito y por ahí vamos sacando para los carritos, ¿no? En este momento, pues sí, estamos comprando un poquito más, pero de pronto llega a haber semanas en las cuales no hay dinero y no compramos mucho. Compramos alguna cosa sencillita. Sin embargo, hemos estado bastante activos recientemente y comprando algunas cosas bonitas. A lo mejor tú piensas que son mucho más caros de lo que realmente yo pago. Regularmente consigo buenos precios. Los vendedores que me venden a mí ya tienen tiempo tratando conmigo, entonces regularmente me ofrecen buenos precios, ¿no? Hay veces que uno va de cacería a Valderas, a los Tianguis y preguntan al precio de uno y dicen, uy, si eso costó uno, ¿cuánto costará todo lo que compró Toño el fin de semana? Pues yo regularmente negocio los precios, ya me dan precios especiales y prefieren los vendedores conservarme como un buen cliente, venderme colecciones o lotes completos y por ahí vamos, ¿no? También por ahí les di un tip hace algún tiempo. No siempre tengo el dinero en efectivo o el recurso en efectivo para comprar los carritos de la semana. Entonces, lo que hacemos a veces es, yo le llamo como comprar con saliva, ¿no? Si ya tienes buena referencia con el vendedor, ya te conoces, te han comprado varias veces, han hecho negocio varias veces, pues les dices que te interesa, que lo quieres, pero le puedes pagar en una semana o en dos pagos, ahí te vas arreglando con ellos. Al final lo importante es poder conseguir quedarse las piezas bonitas, ¿de acuerdo? ¿Quién más? ¿Quién más? Alejandro Fernando, llegando. Ángel Mejía, viendo el video con un buen café. Ah, por acá igual. Mi querido Alejandro, saludcita. Jim Carrs, llegando igual. Chuladas de playera, ¿cuándo los oficiales? Dice Moisés, ya estoy trabajando en eso. Tenemos unas juntas la semana que entra. Y les platico, les doy un poquito de adelanto de cómo va el asunto de las playeras. Tengo ya a una compañera, colega, diseñadora gráfica que me está ayudando a terminar los gráficos. Tengo ya una cita el próximo lunes con una empresa que se dedica a hacer playeras bajo demanda. Esto es que yo les digo de la playera número uno, que ya tienes el gráfico. Necesito que me des tantas chicas, tantas medianas, tantas grandes y que las mandes a estas direcciones. Una maravilla, ¿no? Entonces, no hace falta el que yo ande corriendo, imprimiendo, yendo al correo, checando datos. En fin, es muy complicado eso. Me quita mucho tiempo que no tengo. Entonces, la idea es apoyarnos de una empresa que se dedique a esto para hacerlo de manera profesional. Y ya pronto les tendremos un poquito más de noticias. ¿Va? Pero sí, lo importante es que van a ser bajo demanda. Esto es, sacaremos uno o dos diseños, o tres diseños tal vez. Vamos a abrir una ventana de tiempo para ir colocando pedidos. Y los que se pidan en este tiempo, y se acaba la producción. Quitamos el diseño tal vez, y ponemos unos nuevos. En fin, la idea es continuamente tener algunos diseños padrísimos de historias de motores y de el garaje de los motores. Para poder pedir una playera bonita y poder usarla mientras vemos nuestro querido miércoles de motores. Claro está. Por aquí, Joicita, llegando. Por ahí la vi comentando. ¿Qué tal, Joicita? ¿Cómo estás? Bateamigos de Fran desde Panamá. Buenas noches. ¿Quién más? Alicia Valenzuela. Dicen, mi papá Felipe es tu fan número uno. Por ahí otros motores podrían discutirse ese, ese, ese título. Hay muchos motores de hueso colorado en este programa. Pero muchos, muchos. Y me ha pasado, no sé, ahora que estábamos de viaje en California. Que llego de visita a casa de Oscar Iván. Me dice Sandrita, su esposa. Dice, siempre te está viendo en la tele. Y le pregunto, ¿qué no nomás los miércoles? No, siempre te está viendo en la tele, me dice. Y bueno, ya estoy aquí para que no haga falta prender la tele. Y bueno, me encanta, me encanta el que me dejen entrar a sus casas. No solamente los miércoles o los lunes un ratito. O a veces los viernes, sino muy seguido. Cada que tengan oportunidad de jugar un ratito. De meterse más en la colección. Ya con tantos videos que tenemos, mis motores. No está de más repetir un video. Ver un poquito más de alguna información. En fin, está padre, ¿no? O, por ejemplo, cuando agarramos, no sé. Si de pronto este fin de semana agarran unos cuantos Matchbox. Y se acuerdan del video de Matchbox. Pues se regresan al video. Lo ven otra vez. Y van reentendiendo su colección. Y viendo qué es lo que les falta. Cuáles son las piezas en su lista de deseos. En fin. Es parte de lo bonito de YouTube. El que los videos no caducan. No se borran. Está ahí. Están ahí indefinidamente. Ya por ahí mis nietos los verán algún día también. Para conocer al abuelito que estaba bien loco. Y que coleccionaba cochecitos. Carlos Mata. Dice, sería bueno que los motores que conozcan ferias o lugares donde haya autos reales, exposiciones, nos comenten fechas y lugares. Ya ha estado pasando recientemente, Carlos. Por ahí han compartido. En San Luis Potosí. Fede Retey nos compartió hace unos días que hubo un evento. También en Monterrey. Hace unas semanas hubo un evento. Y es la idea, ¿no? Poder mantenernos al día. Tenemos obviamente motores en toda la República Mexicana y muchos países y ciudades también de Estados Unidos. Luego entonces, el que nos compartan no solamente cuándo es el evento, sino que si tienen oportunidad de ir, que saquen algunas fotos y nos compartan, pues nos encanta verlo a todos, ¿no? Y es parte de lo que se trata el garaje de los motores, de poder compartir esta pasión, ¿no? Y lo mismo, no solamente mis cacerías, también sus cacerías, mis motores y que aprendamos unos de otros, ¿no? Aprovecho porque hago aquí un paréntesis. No siempre, no siempre, y aquí un punto importante, no siempre tengo yo toda la verdad. No tengo todo el conocimiento. De pronto, inclusive, se me van las cabras al monte y me equivoco con algo que dije. Y aquí les voy a un ejemplo y hago una fe de ratas del video del lunes pasado, ¿sí? Donde platicábamos de los Hot Wheels de los años ochentas. Y yo en mi rollo y en mi presentación del video, les dije que los Hot Wheels de los años ochentas eran Black Wheels. Y estaba en un error mis motores. Ese no es el término para los Hot Wheels ochenteros. Son Black Walls o caras negras. Pequeñas palabritas, pequeños detalles, pero les agradezco por hacerme la corrección a esos expertos en Hot Wheels. Y son los Black Walls, los que tienen las ruedas completamente negras, y no los Black Wheels, como yo me equivoqué al momento de hacer el video. Cuando hago los videos, regularmente no me pongo a leer el guión y grabo. Leer el guión, grabo, sino que lo hago de corridito, ¿no? Pongo la máquina a grabar, pongo a agarrar las piezas y así como me ven ahorita como perico, hablo, 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 hablo. Y eventualmente se me va algo importante. Es por eso que a veces les pongo en los títulos por ahí alguna información que di mal o que estoy ajustando la información. Pero sí también a veces ni cuenta me doy y les agradezco el que me hagan las correcciones, que nos hagan, que nos falten, para que todo mundo tenga buena información a ese respecto. ¿De acuerdo? Ni creen que me siento, ni me enojo, ni nada. Todo lo contrario. La idea es aprender de todos. Por aquí Joicita, ahora sí ya vi su mensaje. Hola, Toño, buenas noches. Qué gusto poder estar contigo de nuevo. Igualmente, Joicita, qué gusto verte de vuelta. ¿Cómo está, Lenita? Ya debe haber crecido bastante, seguramente. Igual, Rogelio, por ahí un saludo. Jorge Garduño, aquí cenando leche, queso de cabra y pan de caja. Por un momento me sentí Heidi. Buenísimo, buenísimo. Fermín Cruz. Saludos, Toño. Que sean de algodón. Es algo que estoy peleando. Que sean de la mejor calidad posible. No quiero una playera así como de regalo de partido político, toda corriente, que te la pongas una vez y ya esté toda cartonada, toda fea. Que tengan una súper calidad las playeras para que les puedan durar la mayor cantidad de tiempo posible y que disfruten usarlas. Aparte de que tenga un gráfico bonito que nos identifique como motores y como fans de los autos a escala. ¿De acuerdo? Horacio Tapia, por ahí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pensé que harías un programa del Club de la Elegancia. Tengo pendiente, tengo tanto material para editar, mi querido Horacio, que me está comiendo el tiempo. Me está comiendo el tiempo y prefiero darle prioridad un poquito más al Museo Peterson. ¿Va? De cualquier manera, el concurso de la elegancia dejó buenos coches, dejó bonito contenido. Vamos a hacer un video interesante también de eso. A lo mejor no es recién el evento, pero va a quedar padre y les va a gustar conocer, también les va a gustar a quienes no son mexicanos o no son de la Ciudad de México, conocer el tipo de eventos que se hacen en México de autos antiguos, de autos clásicos y algún día, quién sabe, poder venir de visita y participar en uno de ellos. ¿Va? Ángel Mejía, no lo sabes todo, pero es como recibir una clase en la universidad sobre coches. Escucharte es como escuchar a un profesor. Muchísimas gracias. Pregunta Juan Carlos Campos. Toño, ¿cuántos Hot Wheels de los Sweet Sixteen tienes? No los he contado. Tengo poquitos Red Lines mis motores. No crean que soy tan fan de Red Line de hueso colorado. Este, de los primeros Sweet Sixteen, ni siquiera soy el más experto, no tengo el dato exacto de cuáles son los Sweet Sixteen. He tenido varios, pero como les platiqué, vendí mi colección de Red Lines y de Zipsa hace muchos, muchos, pero muchos años, en 2004. Y he ido comprando uno que otro, pero no con el afán de ser completista. De pronto, podría pasar mis motores que ya voy a completando tanto otras colecciones, que me despierte el interés por meterme con Hot Wheels. Sin embargo, los precios de los Red Lines están prohibitivos, mis motores. Muy, muy, muy caros. Un ejemplo, estaba viendo hace ratito, me metí, por ahí subí este como foto de portada, quedó muy chula la foto. La subí a El Garaje de los Motores y si alguien presente no sabe qué es El Garaje de los Motores, que yo espero que sí. El Garaje de los Motores es nuestro grupo de Facebook, donde compartimos todos los días, no solamente yo, sino toda esta comunidad de apasionados de los autos a escala, sus piezas, sus colecciones, sus preguntas, sus cacerías, videos, fotos, todo lo que quieran compartir. Si aún no se han registrado y están presentes en este miércoles de motores, acabando el programa, váyanse a Facebook y busquen El Garaje de los Motores y pónganle Seguir. Y ya somos prácticamente 1,600 motores, 1,600 amigos en esta familia que comparte todos los días un montonal de contenido. Hoy por hoy, humildad aparte, creo que es la comunidad más grande de habla hispana, de coleccionistas, de autos a escala. Así como se oyen mis motores, ¿sí? Hay grupos muy específicos de puro Hot Wheels o de puro Matchbox o de puro Mayoret o de puro Tomica, pero grupos generalistas donde uno pueda subir su pasión por los autos y por coleccionar, sin importar la marca realmente, creo que es solamente El Garaje de los Motores. Aparte que tenemos participación, no solamente de México, de muchas ciudades de Estados Unidos, de España, de Argentina, de Chile, de Panamá, de Colombia, de Guatemala, de casi toda Latinoamérica. Y de pronto también nos acompañan, como en estos chats, gente que está en Estocolmo, en Papúa, Nueva Guinea, en Tokio y en ciudades tan remotas que ni se imaginan. Entonces, se pone padrísimo el garaje. Y me regreso al tema, como les decía, los Red Lines que me están gustando, hay modelos muy bonitos, hay otros que nomás no me gustan. Hoy por hoy los precios están súper altos, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, costó una lanita. Yo pagué por él 200 dólares. Les soy sincero. El equivalente hoy a un poquito más de 4 mil pesos, sin costar lo que costó el viaje, los taxis, las comidas. O sea, todo eso ni siquiera se lo sumo al precio de los juguetes. Pero buscaba hace rato en eBay cuánto cuesta un Beach Bomb. Y todo medio raspaditos están en 250 o 300 dólares. Luego entonces, este, que no está impecable, pero está como de 8.5. No tiene detalles visibles, no tiene toning, no tiene nada. O sea, se me hizo que buen precio. Entonces, el reto es conseguirlos a buen precio. Creo que es lo más importante, ¿no? Y no sé si coleccionaría yo todos los modelos de Red Line, pero con el tiempo, digo, me están interesantes, me están gustando. Al menos los que más me gustan, sí los voy a coleccionar otra vez de nueva cuenta. Y nos dice Jim Carls, yo aún tengo varios Red Lines y tengo mi Sweet 16. Tengo un video de esa colección. Compártenos la liga, mi querido Jim, en el garaje de los motores para que todos lo veamos. Padrísimo. Joshua Daniel González. Toño, ¿cuándo dirás al ganador del póster de volver al futuro? Que me da emoción saber quién ganó. Pues a las 10 nombramos el ganador. ¿Qué te parece, mi querido Joshua? ¿Va? Ya tenemos ganador. ¿Ganador de qué? Bueno, hicimos el pasado viernes, que fue una celebración aquí familiar del Día del Niño. Hicimos una pequeña rifa de un regalito que les traje de los Estudios Universales. Y bueno, aquí lo tengo. Es este precioso póster, amicado en este acetato súper grueso. Es una reproducción comprada en los Estudios Universales. Está muy bonito. Y hicimos algunas trivias. Sacamos de toda la comunidad un grupo de cinco finalistas. Y de ahí hicimos una segunda pregunta. ¿Qué contestaron? Y tenemos ya un ganador. Y lo anunciamos ahorita a las 10 de la noche. ¿Qué les parece? ¿Va? Dice Sarita, Toño, tienes el don de ser maestro. Enseñas los temas de manera clara y precisa. Muchas gracias, Sarita. La verdad es que me he dedicado a esto durante muchísimos años. Como les he platicado, yo de profesión soy diseñador gráfico, pero también soy técnico mecánico automotriz. Y bueno, la vida me llevó a, de pronto, con lo que sabía de coches, entrar a la industria automotriz y dedicarme a la capacitación de las fuerzas comerciales y de postventa de muchas de las marcas. Y poco a poco me tocó, desde una primera clase en la que estaba yo nervioso, me temblaban las rodillas y no sabía cómo hablar con los vendedores ni con la gente. Y poco a poco, y con los años, y yo calculo, no sé, debo haber dado en mi vida profesional tal vez unos, híjole, es difícil saberlo, pero tal vez unos 2.000 cursos de capacitación, aunque no me lo crean, son muchos. En los años, di muchísimos cursos durante una carrera de prácticamente 19 años de capacitación. Entonces, conocía casi todas las marcas de coches, di miles de cursos de diferentes temas y platicar con la gente, hablar en público, poco a poco se fue desarrollando como una habilidad, ¿no? Otra habilidad es no callarme y seguir hablando y hablando y hablando. Es algo que sale igual gracias a esta chamba que nos tocó durante muchos años y que fue padrísimo, porque nos tocó hacer lanzamientos de coches, nos tocó viajar a otros países. En fin, fue una experiencia increíble que le agradezco a todas las marcas con las cuales trabajé en el pasado. ¿Qué marcas fueron? Pues trabajé muchos años con Renault, con Mitsubishi, con Peugeot, con Volvo, con Ford, con Nissan, con Infiniti, con Harley Davidson, con Kawasaki. Este, con Chrysler también, con falta alguna. Creo que no. Como pueden ver, son muchas marcas. Por acá dice Carlos Casillas, saludando desde California. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Joela Rocha, saludos desde Panamá. Mucho conocimiento y más que nos comparte. Gracias. Genial tu suéter. Es una playera o una, ¿cómo se llama? Remera. De Bond in Motion. Se los vuelvo a enseñar. Muy bonita es la exhibición que está, una de las exhibiciones, porque hagan de cuenta que el Museo Peterson, les platico un poquito, está dividido como en dos partes. Está el museo principal, donde pagas la entrada y recorres el museo. Y el museo tiene varias exposiciones temporales. Así que recuerdo de primera mano, está la de Bond in Motion. Había una de Hypercars o Hipercoches, donde ellos diferencian, y me quedó muy claro el tema, que no es lo mismo un superauto que un hiperauto. Entonces, los hiperautos son coches que van más allá que los superautos. Coches con 16 cilindros, con dobles turbinas, con lo que ni se imaginan. Realmente son coches que van mucho más allá. Había también una exposición de 50 años de Pininfarina, que no me dio mucho tiempo de documentar porque ya nos estaban cerrando el museo y fue una pena. Había una mini exposición de De Tomaso, la cual me voló la cabeza porque es una de mis marcas favoritas. Había también una de diseño de coches conceptuales, una pequeña exposición también de coches de películas. Y todo eso es por un solo boleto, por una sola entrada. Luego, aparte, tiene el museo una sección que se llama La Bóveda o The Bolt. La bóveda está en el sótano. Y si quieres conocer La Bóveda o todo el inventario o el archivo que tienen con todos los coches que no cupieron ya en la planta alta, pagas una cuota de 25 dólares, que es incluso más caro que la entrada al museo, ¿sí? Y te abren ahí mismo junto a la recepción una puertita, te dicen pase, baja dos pisos y ahí empieza su recorrido. Luego entonces pagamos, nos abren la puertita, bajamos. Pero justo nos están abriendo la puerta, nos dice la señorita, está prohibido sacar fotografía y video. Y yo, chin, y me volteo a ver a Oscar Iván y le digo, pero si a esto vinimos, pues vamos a ver qué pasa. Total, bajamos a La Bóveda, no vimos gran movimiento, había por ahí un guardia caminando. Sacamos una fotito, dos fotitos, tres fotitos, un pequeño video, dos pequeños videos, tres, un video mediano, un video más grande, un video de un pasillo completo, muchas fotos. Al final documentamos todos mis motores y nunca nos dijeron nada. Entonces traemos un montón de material para ese par de videos que vamos a hacer al menos, ¿eh? Que yo considero que igual hasta podríamos sacar un par de videos solamente de La Bóveda y luego otro o otros dos videos de La Planta Alta con las diferentes exposiciones que había. Entonces hay un montón de material. Estaba yo aprendiendo a usar también la otra cámara, la Osmo Pocket, la chiquita. Entonces por ahí de pronto algunas de las tomas se me va para abajo, se me va para arriba. Ya voy aprendiendo mis motores, poco a poco, pero es parte de esta evolución que tenemos en el canal donde vamos desarrollando muchas cuestiones para profesionalizarnos y hacer cada vez algo mejor para ustedes. Va, déjenme leo un poquito. Dice Huguito, Toño, poco a poco con la experiencia aprende uno a dominar el manojo, el manejo correcto, del uso de las armas del arsenal de la persuasión. Así somos los vendedores. ¿Verdad que sí, Hugo? Sí, ¿verdad que sí? Es correcto. Por ahí anda Modelismo Antiguo Valderas. ¿Qué tal, mi querido Javi? Buenas noches. Toño, el más buscado y vetado por romper reglas. Maribel, no digas nada. Yo creo que no se dieron cuenta. ¿No? No se dieron cuenta. Hugo Castellanos. Me gustan tanto los coches que trabajo en un distribuidor Kia y amo lo que hago. Es muy padre el tema de los coches. En el cual, por cierto, está cambiando muchas cosas y muchas reglas. Te platico, Hugo. Yo he trabajado tanto ya en agencias de coches y dando cursos que en algún momento ya dije ya. Ya, ya no quiero dar un solo curso más. Y es que de pronto era tan monótono dar lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y me saturé, me acabé. Pero está cambiando mucho las cosas hoy en día para vender un coche. ¿Por qué? Porque las agencias no tienen inventarios. Hay una gran falta de vehículos por la falta de componentes, la falta de piezas. Llegan pocos coches a México. Y las ventas están raras. Luego, aparte, la gente ya no está comprando físicamente. Llegas a tienda a ver. Ahora compran a través de internet. Ven, comparan. Y ya nada más llegan casi casi a la tienda a hacer un pedido. Entonces, eso complica la forma de vender un coche nuevo. ¿Va? Entonces, hay muchos retos, ¿no? Les platico una anécdota de hoy, de hace ratito. Estaba yo considerando comprar un coche nuevo. Y me gusta mucho una camionetita de Suzuki que se llama la Jimny. J-I-M-N-Y. Jimny. Y fui hace como un mes a preguntar a la agencia cuánto costaba una Jimny. Y me dicen, uy, no, joven. Está agotadísima. Hay una lista de espera enorme. Aparte, si quiere comprar una, tiene que registrarse en una página y tiene que poner a toda su familia a votar cuando yo le diga para que con sus votos se gane usted el derecho a que le... No, la voy a comprar, no, güey. No es una rifa, me la van a cobrar completa. O sea, ¿por qué tengo que hacer tanto circo? Soy un cliente que quiere comprar un auto. En fin, les digo, las marcas se están haciendo de recursos muy raros, ¿no? Para de pronto mantener cautivo a ese mercado que quiere comprar un producto. Igual fui a Toyota hace unos días. Listas de espera de seis meses, de un año para conseguir una camioneta. Muy complicado, ¿no? Y aparte que en Ciudad de México tener un coche nuevo es un tanto un reto porque, pues, le dan portazos, le dan defensazos, te pueden robar algo, es mucho más atractivo. Un poquito el por qué yo traigo un coche un poco gris, donde no llama la atención. Lo puedo dejar en cualquier banqueta, en cualquier calle, en cualquier colonia y no le hacen nada al coche. No saben qué alivio es tener que despreocuparse del coche en la Ciudad de México, que es un poco complicado. ¿Va? Felipe Lara, primo, ¿cómo estás? Buenas noches, saludos hasta donde estás. ¿Qué tal? The OG Zombie. Wow, ¿viste el 64 Impala de Gypsy Rose? Está preciosísimo esa Impala que está en el museo. ¿Verdad que sí, Yunique? Perdón, OG Zombie. Tengo fotos y videos que van a estar en el video de la próxima semana. ¿Va? Vamos a arrancarnos, si les parece, mis motores, con algo de la cacería de la semana. Por aquí tengo algunas piecitas que están pendientes. Les comparto esta que sí es de esta semana. Esta en la bolsita me ni siquiera la he sacado. Tal cual me la dieron. Se las voy a compartir. Y este está bastante, bastante chulo. ¿De qué se trata? Bueno, es un Galaxy. Alcanzan a ver por atrás, por adelante. Es un Galaxy para una autopista que en Estados Unidos se llamó Motorrific. En México, Plastimarx vendió esta autopista que se llamó Motorrificos. Así tal cual le puso el título. Bueno, son cochecitos con esta base. La base se remueve y trae el espacio para que metas un par de pilas y muevan este motorcito. ¿De acuerdo? Estos son autos de una pista de los años 60's. Muy bonita. Salió esta pieza completita en dos tonos. Bastante chula. La verdad, no tiene detalles. El precio, bastante correcto. Costó el equivalente a 12 dólares con 50. O sea, hace 250 pesotes. Me pareció muy buen precio, de hecho. Porque a veces que se alocan con los precios. Y bueno, se vino para la colección. No tengo la pista. He tenido oportunidad de comprar un par de pistas. Pero ocupan mucho espacio las pistas. Sin embargo, tengo algo interesante de estos modelos. Tengo una caja completa de PlastiMarks. Llena de modelos. Así en sus estuches de plástico originales. Es el mismo modelo como 20 veces en una caja grandota de distribuidor. Como llegaba a las tiendas. Conseguí hace ya mucho tiempo en una venta en redes sociales. Y bueno, este no lo tenía. Está bonito. Sobre todo porque está completo. Es muy común que a estos modelos se les pierdan las defensas, los frentes, los traseros. O que estén simplemente las carrocerías. Igualmente, los postes son muy delgados. Con un pisotón rápidamente se doblan, se lastiman. Y no, este está entero. Se ve que viene de la casa original o de su dueño original. Y estaba junto a dos pedacitos más que efectivamente sí les faltaban piezas y demás. ¿Va? Entonces, una pieza interesante. Una pieza bonita. Escala aproximada. 1 a 43. Déjenme pongo de referencia el Hot Wheels para que vean la escala aproximada. De 1 a 43. Entonces, bastante, bastante chulo. El motorífico Galaxy de los años 60. Galaxy 500. Es correcto, mi querido Roberto. Por aquí Manuel Salado llegando. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos pendiente de la cacería? De la cacería viene esta semana, mis motores, el bocho de la semana, que está increíble. Y tengo por aquí otro bochito que apenas saqué, que me ha faltado presentarles, que también está chulo. Vean qué bonito. Este no es el bocho de la semana, que bien podría serlo, ¿eh? Bien podría serlo. Necesita un poco de limpieza. Tiene restos de un adhesivo ahí. Trae suelta una de las llantas. Hay que desarmarlo y acomodarlo bien. Y tiene, es una copia mexicana, es un bootleg este bochito. Y en la parte baja, no sé si se alcanza a ver el nombre, pero dice Mel, M-E-L, Mel, Volkswagen. Esto es un bochito mexicano que tiene un par de curiosidades que le añaden bastante valor. Uno es plástico rígido, al que erróneamente le llaman baquelita. No es baquelita, desde mi punto de vista. Es plástico, un plástico duro, quebradizo. Me gusta la combinación con estos plásticos verdes de los cristales, que si bien no son transparentes, le dan un toque bonito, diferente. Me gusta que trae llantas de goma, con rines plásticos. Entonces, una versión bonita de un Volkswagen mexicano económico del mercado. Es una copiecita bootleg. Un Volkswagen de los años sesentas, al parecer. No sé exactamente como de qué puede haber sido copia, posiblemente un Dinky Toy, por la parte de atrás, tal vez. Aunque no lo sé, no lo sé. Tengo mis reservas. Sí, he sido copia de un Dinky Toy. En fin. Finalmente es un bochito bonito para la colección de bochos que semana a semana sigue creciendo. Y el bocho de la semana, mis motores, aparte de que está chulo y está raro, es gigantesco esta semana. Gigantesco. Entonces, eso añade un montón de valor. Ahorita vamos a presentarlo. Y Maribel, ya pone carita de sorpresa. Luisito Juárez, llegando tarde, pero llegando. ¿Qué tal, Luisito? ¿Cómo estás? Buenas noches. Entonces, vámonos con algo más de la cacería. ¿Qué más les presento? Que me faltaba compartirles. Por aquí tengo mi tiradero. Mi tiradero. Déjenme les comparto esto. Este está chulo, mis motores. Ahí lo tengo hace dos semanas allá afuera. No lo había yo traído para ustedes. Pero igualmente está bien bonito. ¿De qué se trata esto? Bueno, es un juguete fabricado. Dice que ya he hecho en México por NIM. NIM de México S.A. Y viene como marca King Plast. Sin embargo, trae número de pieza de Politois. Y yo tengo la teoría de que posiblemente estos juguetes hayan sido fabricados por McGregor. Una vez perdida la licencia o algo por el estilo. Necesita mucha limpieza. Está bastante sucio al interior. Tiene mucha tierra. Y bueno, es ese precioso Caput Boogie que ya hemos conocido en el pasado. Pero en una versión completamente diferente. Trae también... Déjenme lo abro. Porque trae hasta las instrucciones adentro. Entonces ya le quitamos la tapita. Le quitamos el control. Y tiene por aquí su hojita con instrucciones. Me la saco con cariño a ver si dice algo más de pistas del fabricante. Ya está muy amarillenta y muy maltratada la hojita. Y no, si dice NIM de México S.A. Es la hojita de la garantía. Por ahí le quitaron una esquinita que parece que era para cortar. No sé por qué. Pero está tan nuevo que aún tiene la garantía original este precioso Caput Boogie. Y bueno, es un poco diferente a la versión que tenemos en la colección. Ahorita les acerco el otro que tenemos en la colección para que lo puedan ver. Ahí está bien apretado en la cajita. Déjenme sacarlo para compartírselos. De hecho, ahí está. Ya no hace falta un poco de limpieza. Está un poco sucia la base de unicel o hielo seco o como le quieran llamar. Pero está bastante, bastante chulo este bigotón en su Jeep mexicano de control remoto. ¿Cómo lo ven mis motores? Una chulada. ¿De acuerdo? Me encantan, como ya saben ustedes, esos vehículos que tienen figuras bigotonas como los Favs de Hot Wheels. ¿Los conocen? Que traen muñequitos, que traen bigotes, que traen algunas características raras. Y bueno, déjenme por el otro que tenemos para que lo vean. Donde cambia un poquito el empaje. No es igual. No es igual. Vean qué chulada. Este sí viene en caja de McGregor. McGregor. Igual es una combinación rara porque este es amarillo con ruedas rojas. Y trae los accesorios en negro. ¿Alcanzan a ver? Mientras que el otro es verde con accesorios cromados. Este no trae parabrisas. No trae el tapón de gasolina. Entonces, vean cómo hay algunas diferencias importantes entre parabrisas, tapón de gasolina, plásticos negros. Pero es exactamente el mismo molde, el mismo modelo. En la base, la marca Polisteel ha sido borrada. Alcanzamos a ver ese cuadro liso. Ahí decía Polisteel, la pieza original. ¿Sí? Y en este otro, que también tiene sus papeles y todo, en la base, encontramos exactamente la misma base. Igual han borrado la leyenda Polisteel. No hay diferencia. Ambas son piezas raras. Son piezas bonitas. Y finalmente, son variantes mis motores. Ya que me encantan las variantes. Son juguetes de principios de los años 70's. Y bueno, siempre es un gusto poder encontrar alguna variante diferente, o algún modelo suelto, o combinaciones de colores, para poder ir enriqueciendo esta temática de los kaput boogies. ¿Sale? Necesita mucha limpieza. Hay que prepararlo para poder guardarlo aquí en su cajita, y que ya quede listo para ser preservado en el tiempo. Por lo pronto, regreso todos los papelitos aquí, para que no se me olvide nada afuera. Regresamos el control, regresamos la tapita. Estos juguetes venían regularmente sin ventana de celofán, como lo sabemos, porque no hay huellas de pegamento en el interior de las tapas. Estos venían abiertos, así como lo ven, lo cual era bastante riesgoso, porque piezas como la antena o el parabrisas eran muy frágiles, y podían de pronto doblarse, perderse, romperse. Este, afortunadamente, aun cuando tiene una pachurrona aquí en la cajita, bueno, tiene prácticamente 50 años de haberse vendido así en estas condiciones, y ha logrado sobrevivir hasta ahora. ¿Cómo lo ven mis motores? Por aquí los leo, llegando gente tarde, a ver, Gonzalo Camarena, Óscar Iván, Ignacio García, en fin, 161 motores, 102 likes, super. JJ Lobo llegando, contarlo de la Cruz, o aquí ya presente. Está fregón el buggy de los bigotes. Claro que sí, mi querido Óscar. Muy padre. Modelismo Valderas dice, cuéntanos Javi, dice, estos buggy los vendían a principios de los 80's en la tienda de autoservicio blanco. Habría que identificar cuáles fueron los que llegaron a vender, si los Kingplast o los McGregor. Porque al final, tengo aquí yo dudas, mi querido Javi, porque el McGregor tiene menos calidad, menos detalle, menos accesorios. parecería que ya es de lo último, que le fueron quitando detalles para hacerlo más fácil de fabricar. O si hayan sido los Kingplast, que de pronto también es una marca como posterior a McGregor. No sé, hay algunas dudas ahí que tengo. Con este mismo tipo de caja, está medio complicado sacarlo, porque está allá atrás, en este espacio, pero tenemos un Fiat 124, que también tiene este mismo tipo de caja de Kingplast. Entonces, no lo sé, no lo sé. Pero gracias por el dato, podrían haber sido también tal vez algunos saldos, Javi, ¿no? Pieces que quedaron de cuando se vendieron originalmente y los vendían ya al final en almacenes blanco. Pudiera ser. Dice Ugurtado, según yo, esos McGregor venían envueltos en acetato duro. Guillermo Loller, llegando y con frío ahí en Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi amor? Juan Pablo Fernández, Toño, ¿cómo me recomiendas quitarle el polvo a los autos a escala? Tengo muchos autos 1 a 18 con muchos detalles. Son bastante delicados. ¿Qué te recomendaría yo? Primero, que ya no les entre más polvo. Hay que buscarles una vitrina cerrada o un espacio cerrado o un capelo para aislarlos y que no les entre el polvo. ¿Qué hago yo para limpiarlos? Déjame tomar un modelo aquí a la mano para poder ejemplificar un poquito qué haría yo. Vean, esta es una chulada de auto art. Muy bonito. ¿Sale? Y es un prototipo de Corvette ¿Qué haría yo? Bueno, estas piezas muy delicadas tengo yo aquí en mi escritorio una brocha de estas de maquillaje que es muy suave. Definitivamente es muy suave el pelo que tienen. Lo que hago es primero quitar el exceso de polvo y de residuos más superficiales. ¿Sí? Entonces, con esto es tan suave que no raya en lo absoluto ni tira los espejos ni causa mayor daño. ¿De acuerdo? Si fuera solamente algo de polvo superficial que es lo que estoy haciendo con este prácticamente con esto está quedando completamente limpio. Si llegaras a tener un poquito más de suciedad o de mugre en los modelos ¿qué recomendaría yo? Bueno, recomendaría yo un paño de microfibra muy suave y una cera que no deje residuos. Yo uso esta que me gusta mucho que es de 3M y no me paga 3M les recomiendo porque realmente es muy buena que es para eliminar rayones ligeros. ¿De acuerdo? Entonces, esa serie es automotriz no es para juguetes pero está hecha especialmente para esos coches que después de pulirlos un coche negro se le alcanzan a ver como rayitas con eso se quita todo. Entonces, un paño muy suavecito de microfibra y le das pasaditas muy suaves y dejan una capa de cera que no se pone blanca en las orillas que es lo importante otras ceras se ponen blancas o verdes donde se quedan los residuos y otra vez después de la cera otra vez una peinadita con la brocha para quitar cualquier residuo que ha quedado y así los modelos quedan chulos quedan limpios y 100% presentables. Una recomendación lo más importante es aíslenlos del polvo y aíslenlos de cualquier persona que pudiera tocarlos ya sea para limpiar la casa para moverlos del lugar un niño o lo que fuera bien bien importante yo tengo una regla aquí en casa se las platico y es que obviamente en casa casa de cocheros hay coches por todas partes de pronto dejo coches en la sala o un coche en el comedor porque lo estoy viendo o lo estoy arreglando siempre hay coches por todas partes luego entonces cualquiera que sea la persona que viene a hacer la limpieza a la casa tiene la instrucción de que donde vea un coche está prohibido levantar siquiera el coche si está limpiando una mesa y hay polvo en la mesa la instrucción es limpiar alrededor del coche sin levantar el coche que va a quedar polvo abajo no importa prohibido tocar los coches es la regla sagrada número uno de los coleccionistas de autos mis motores porque si no de pronto ya para la segunda semana ya le falta un espejo o le faltan los limpiadores o se le cayó un tapón o trae un pedazo de jerga ahí colgando de que ya le pasaron el trapo al coche no se arriesguen pongan reglas o pídanle a la persona que les ayuda con la limpieza el que no toquen nunca los coches de acuerdo voy a ponerlo por acá y vámonos con vámonos con más mensajitos dice Hugo Hurtado yo lo que hago primero es poner la aspiradora en reversa y sopletearlos y después con la brocha y si eres metódico a desarmar y lavar pieza por pieza o a armar con cuidado una vez limpio mi mayor riesgo al hacer eso Hugo es que de pronto alguien me llame tenga un pendiente me vaya y lo dejo desarmado y ahí se va a quedar así desarmado o se me olvide cómo iba y me sobren piezas entonces yo no me arriesgo a tanto básicamente una limpiada por arriba ¿va? por acá por acá Alejandro Landeros dice la recomendación yo limpio con cotonetes húmedos para las partes interiores muy buen tip de pronto en los interiores está el tablero están los cinturones hay huequitos vale la pena unos cotonetes ligeramente húmedos para que se les pegue la mugre lo más importante y tirarlos obviamente ¿no? dice Maribel hoy no encontraste mucha cacería bueno esta parte de la colección que les compartí que nos faltan algunas piececitas que no sacamos en el video de lunes ¿se dieron cuenta? no sacamos todo porque se nos acabó el tiempo sacamos un video de 45 minutos y me faltaban todavía como 10 piezas para enseñarles entonces ahorita voy a enseñarles algunas de ellas tengo aquí una muy bonita que agarramos en la cacería y que no les he compartido y esta les va a gustar a muchos de ustedes vean que chulada este me faltaba en la colección entonces es el golf que regularmente viene en color verde con las tablas negras bueno es una versión en color naranja rojo ¿sí? bastante bastante bonito y es una variante de color muy chula entonces este me da mucho gusto haberlo encontrado porque va para la colección y dice Ángel Centeno los cotonetes dejan pelusa es cierto o de pronto se atoran y te podrías traer algo te podrías traer una manija un retrovisor hay que hacerlo muy cuidadoso muy paciente sobre todo ¿sí? o si de pronto al cotonete le pusiste un exceso de humedad de agua anda dejando manchas el cotonete no es muy recomendable yo uso cotonetes básicamente para modelos como estos que de pronto traen interiores vídeos cerrados para poder entrar un poco y limpiar pero para modelos en una de 18 no sé ¿no? hay que ser muy muy cuidadoso el tío Hot Wheels llegando con café en mano ¿qué tal tío? ¿qué tal tío? ¿qué tal tío? dice Israel Álvarez yo meto mis autos a escala en bolsas de plástico transparentes así no les entra el polvo pues sí pero así tampoco los disfrutas mi querido Israel entonces eres coleccionista de bolsa de plástico es complicado Fermín Cruz dice uso quitapolvo con algo similar a tu brocha y luego WD40 quita la humedad pero queda aceitoso el WD40 no estoy muy seguro porque de pronto WD40 con los años no sé cómo pueda reaccionar con las gomas con los plásticos manchar plásticos de color muy claro no sé no sé no me convence mucho el WD40 si es bueno sé que sirve para limpiar o eso pero dejar una capa de WD40 híjole no sé yo no lo he hecho no me arriesgaría va Noe Leonardo dice también limpiar con más frecuencia y no están tan sucios depende cuántos juguetes tienes Noe porque si de pronto tienes algo así como esto y quieres limpiar con más frecuencia pues nomás limpiar un cuadrito así como esto te puede llevar tres semanas entonces es complicado hay de pronto repisas que yo no limpio en años dice Iván yo poste cómo limpiar los coches Mercedes cuatro de ellos los compré con polvo polvo y los dejé como nuevos vean el post ah poste hay que verlo hay que verlo super dice Maribel yo los limpio con el aire que se usa para soplar las computadoras es super bueno ese buen tip y con mis brochitas muy bueno igual yo les digo esta brocha suave cuando es un modelo muy fino muy delicado como el autoarte que acabo de enseñarles pero si fuera un modelo este más duro más más este no sé les doy un ejemplo consigo consigo una pieza vieja de plástico ¿no? carrito como esto y agarro yo agarro para esto agarro un cepillo de dientes y órale a sacarle la mugre con agua y con jabón no pasa nada y luego una buena sopleteada para que los ejes no se oxiden entonces hay diferentes técnicas depende del cuidado que tengas y el detalle que tenga la pieza lo importante es no romperlos Gonzalo Camarena nos recomienda con vel rosita y una microfibra quedan bien super bueno un jabón suave yo a veces que uso el jabón de manos y en la misma microfibra con pasarlo varias veces la mugre va saliendo poco a poco hay que ser pacientes creo que la paciencia es la mayor herramienta al momento de limpiar un auto cuando quieres limpiarlo en 5 minutos algo no queda bien o ya te trajiste la pintura o las calcomanías o rompiste algo eso llega a pasar y me ha pasado por desesperado Carlos Mata dice así como en Valderas se organiza la venta de autos a escala ¿cuál sería el lugar correspondiente en cada estado de la república? en Puebla Los Sapos dice sucede que ya en México al menos y también en muchos países de habla hispana ya hay grupos de coleccionistas de Hot Wheels al menos que es la marca más común o de Matchbox y se reúnen periódicamente pudiera ser una buena opción buscar a nuestro club de Hot Wheels local qué días se reúne o con qué frecuencia se reúne regularmente hay grupos en Facebook y poder aplicar presentarnos llegar con ellos puede ser una opción Porfirio Díaz nos dice un trapito de microfibra y tu dedo una buena brocha con mucho cariño definitivamente que sí yo los 1 a 18 los limpio solo una vez después de reparados o recién comprados si están sucios los desarmo al 100% y ese mismo día los armo así tiemble o se caiga la bolsa o también las monedas llega a pasar hay veces también digo les doy un ejemplo se acuerdan el bocho grandote de plástico inflado que compramos la semana pasada para limpiarlo traía manchas de barniz de uñas donde estaba incompleto el barniz como que lo empezaron a pintar y se veía feo entonces compré sosa cáustica compré un líquido que se llama Easy Off para limpiar la grasa de las parrillas y es una especie de removedor suave donde lo aplicas una vez dejas reaccionar unos 10-15 minutos le das de nuevo y se va toda la pintura que no es pintura original para piezas de plástico exclusivamente puede funcionar y te ayuda a que queden mejor los coches Jim Carls nos da pistas dice en Puebla son los sapos en Guadalajara el cultural en Querétaro en Palmas en San Luis Potosí en las vías en Monterrey en la Y o en la Joroba también en Nesa en el Kiosco en Toluca en la Plaza de la Computación etcétera regularmente hay donde hay donde yo les diría en Facebook en redes sociales en grupos en Marketplace en Facebook en Mercado Libre también se pueden encontrar cosas bonitas y ya tienes un poquito más de presupuesto y tarjeta de crédito pues hasta en Ebay y escoges también cosas de mejor de mejor calidad y hay veces que no porque sea Ebay es caro si sabes comprar en Ebay puedes encontrar cosas bonitas a buen precio y buscar el mecanismo para que te lo traigan a México todo se puede hay que buscarle ahorita justamente estoy probando en Ebay un mecanismo que se llama Estafeta Members donde tú lo mandas a una dirección en Texas y de ahí te lo mandan a tu casa por Estafeta y te cobran una cantidad entonces ya no hay de que no conozco a nadie en Estados Unidos o se va a perder en el correo tú lo mandas por correo a Texas eso el correo gringo es súper súper seguro de que llega llega ya llegando allá tú checas aquí en tu sistema en la computadora ya llegó el paquete mandas la copia de la factura lo que pagaste te dicen cuánto hay que pagar y te lo mandan a tu casa entonces son diferentes mecanismos Esteban Nani nos dice si están muy sucios yo los desarmo pieza por pieza y los lavo con champú para cabello con un pincel suave y los sopleteos suaves luego la carrocería la lustro también con cera automotriz mi única recomendación Esteban sería una cera que no deje residuos blanquiscos las ceras tradicionales de Armor All o de Tempo esas ceras de antes a Turtle Wax o esas dejan orillitas blancas que se ven luego muy feas ¿Va? En eso estoy Luis Enriquez en eso estoy apenas estoy peleándome con mi primer envío Es complicado no siempre es lo más fácil hay que ser muy paciente hay veces que queremos ya el juguete ya los dos días o de manera inmediata en nuestras manos pero no hay que ser pacientes cuando compramos en otros países El tío Hot Wheels dice voy a hacer un club para intercambiar piezas puede ser puede ser una opción se me ocurría en mis motores es que ahora que hagamos nuestra querida MotorCon hagamos unas mesitas ahí de intercambios o hasta de no sé si ventas de intercambios al menos yo creo que sí podríamos hacer algo interesante ¿no? o hacer una mesa para que cada quien que vaya a la MotorCon deje por ahí una o dos piezas de regalo inclusive y llevarlas a niños que no tienen carritos para jugar entonces también estaría padre como un buen detalle el que los que tenemos muchos carritos pudiéramos dar carritos para que quien no tiene carritos juegue a los carritos ¿qué les parece? en fin y ese y otros planes que traigo en las manos mis motores ya no les platico ahorita pero están en proceso muchas ideas nuestra MotorCon de cualquier manera ya está negociada para mediados de agosto el día está por definirse pero MotorCon va es un hecho ¿sí? y hemos de reunirnos en familia todos los que queramos ir aquí del grupo y va a estar padrísimo la idea es que sea una velada tarde este tarde y noche con cenita en un lugar bonito con coches de adeveras con bochos con combis este buena música buena plática abrazos regalos que se ponga padrísima esa MotorCon y que nos conozcamos también sobre todo entonces estoy gestionando todo para que esto suceda así de la mejor manera ¿qué les debía yo para las 10? ya se me fue ¡ah sí! el ganador ganador mis motores ganador de nuestra trivia concurso del día del niño de el viernes pasado teníamos a varios finalistas varios finalistas entre ellos Sandro Humberto Joshua Cabubi por ahí contestó Alex Rodríguez que no estaba entre los finalistas ya lo chequé no era finalista pero contestó contestó perdón entonces Alex Rodríguez tú no participas porque eran solamente cinco finalistas y también estaba Ángel Centeno contestando ahí para la final y obviamente la primera respuesta correcta era la que se llevaba este bonito mini póster de volver al futuro que tiene una súper calidad aparte de que viene en este acetato hiper brillante que lo ayuda a conservar por muchos años y lo pueden colgar en la pared y queda padrísimo como parte de su colección y bueno mis motores hice una pregunta para seleccionar al ganador de este bonito póster este bonito regalo que les traje de los estudios universales y la pregunta era obviamente volver al futuro habla sobre el tiempo y la película empieza en un año en particular y luego se transportan en el tiempo a otro año y luego van y vienen y van y vienen en fin entonces yo les preguntaba los años correctos donde comienza comienza a volver al futuro si la parte 1 y a qué año viajan en el futuro luego la parte 2 de la película en qué año comienza a qué año van y luego a qué año regresan y luego la parte 3 en qué año comienza a qué año van y luego regresan sale entonces tuvimos varias respuestas y tengo ya al ganador con la respuesta correcta y quiero pedirles todos mis motores un fuertísimo aplauso para uno de nuestros motores de hueso colorado y este precioso póster acumulado cansada verdad como la cansada puro rollo puro rollo mis motores un aplauso para Sandra Humberto y el póster se va para León Guanajuato mis motores y por allá la familia ya de estar pegando de brincos y es súper feliz la respuesta correcta la tuvo Sandra Humberto la primera respuesta correcta si luego entonces felicidades mi querido Sandra Humberto rayadón te llevas este póster con todo nuestro cariño y con el aplauso de los motores felicidades no estuvo fácil no estuvo fácil hubo una primera pregunta luego otra pregunta y todo el mundo contestando muchas cosas pero la primera respuesta correcta como siempre es la que vale mi querido Enrique Pérez por aquí presente que tal Enrique muchísimas gracias por esos 50 pesotes de ayuda para el canal te agradezco muchísimo dice Mr. What si tuya en la cacería encontré el airport coach boss de Lesney con la tampografía de American Airlines sabes si hay variante de esa pieza Toño claro que sí hay de varias líneas aéreas yo recuerdo de Lufthansa de Quantas una línea de Australia hay varias líneas aéreas googlealo y puedes ver las variantes que hay de esa pieza hay muchas muchas no sé al menos unas 8 o 10 variantes de diferentes líneas aéreas la única que no hay es ni Aeroméxico ni Mexicana pero todas las demás podrían estar por ahí contentos Sandro Humberto padrísimo dice Joshua Daniel hay premio para segundo lugar jeje buen trabajo Sandro Humberto me gusta de Joshua el que no se rinde no se rinde mis motores no se rindes Joshua que crees Joshua vamos a darte un premio de segundo lugar que no se diga que para mis motores no hay lo suficiente quieres un premio de segundo lugar con muchísimo cariño no más porque el día del niño es el día del niño y aquí no hay que dejar niños tristes ¿están de acuerdo? obviamente no puedo con los 175 niños pero sí puedo con los niños que contestaron correctamente la trivia que mínimamente fueron ustedes dos ¿sí? entonces Joshua de segundo lugar de segundo premio para Joshua un imán para el refri de Volver al Futuro con la placa del DeLorean muy bonito ¿sí? porfa Joshua si no tengo todavía tus datos mándamelos vía Whatsapp 81 12 13 53 22 para mandarte en breve esto ¿va? super dice Israel Álvarez Toño yo tengo una carcachita y que en la parte de abajo nada más dice Walt Disney me la regalaron ya hace mucho tiempo compártenos la Israel en el garaje para que te digamos más pistas podría ser una Matchbox podría ser una Politois o Polistil que es la misma marca si nos la compartes te decimos que es un poquito más de la historia dice Israel me dedico al cuidado de la pintura y les recomiendo el líquido detallador y con toalla de microfibra da un buen brillo y da una protección como la cera y no deja residuos de cera y polvo si nos compartes Isra ¿cuál es la marca? o inclusive en el garaje perdón compártenos una foto del envase que tienes para que podamos preguntar por él no sé si la vendan en AutoZone o donde podríamos encontrarlo pero es súper buena recomendación tú que eres un experto en esto y dice Gonzalo Camarena órale te rayaste Joshua rayón para el Joshua segundo lugar se lleva su placa de volver al futuro en imán para el refri súper bonito Porfirio Díaz dice el Anglia Toño por favor el Anglia vamos a buscar el Anglia para mi querido amigo por aquí está lo tenemos y en cajita mi querido Porfirio ¿cómo lo ves? Matchbox Series ya la cajita pues tiene su edad es una cajita de mediados de los 60's muy chula y ahí está el Anglia en todo su esplendor azul muy clarito un azul cielo está lustrosa esta pieza base negra los ejes veanlos no tienen ni señal de óxido ruedas negras gancho de arrastre muy bonito este Anglia de Lesney de mediados de los 60's con regular wheels con ruedas regulares que es como se les llama a estas rueditas de color negro ¿cómo ves Porfirio? chulo ¿no? les subo una foto al garaje aquí lo voy a dejar junto a junto a la mesita rotatoria para sacarle una fotito mañana pasado y subirla al garaje para que la disfruten dice Fer RT may the four be with you yo no entiendo este afán de la guerra de las galaxias el 4 de mayo pero también la fuerza sea contigo mi querido Fer dice Gonzalo Camarena fan de ese Anglia y no hay muchos Anglias pensando un poquito ahorita que otras opciones de Anglia existen como para compartirles otros Anglias creo que no tengo no hay nada mexicano no hay Mayoret no hay Tomica creo que no hay Hot Wheels el Anglia hay algunos modelos de Yada me parece de Harry Potter en una 24 me parece que si los he visto en las tiendas no hay con todo que es marca inglesa no hay Corgi Toys ese mismo Anglia posiblemente lo haya en Dinky pero no lo tengo es un modelo raro al final AW Box Collection dice claro que sí Esteban Nani nos cuenta ayer compré unos Hot Wheels no los colecciono solo algunos que me gustan y que sea de un modelo real no de fantasía salvo escarabajos y había un Maverick wow déjanos verlo déjanos verlo Esteban Alan Prost nos dice si existen Hot Wheels no me acuerdo no lo conozco quiero verlo ¿nos lo compartes? Juan Pablo Fernández Toño ¿cuándo haces un video de Matchbox Super King? Tengo muchos pero no tengo todos ese es el problema quedaría un video sustancioso hay bastantes son mayormente camiones no tengo coches Super Kings este todos los camiones tractores tengo una vitrinita por acá con muchos modelos y algo bonito podría resultar claro que sí este por lo pronto hay otros temas que están ahí formados en la fila pero pronto pronto Israel dice Toño ¿nos puedes enseñar ese camioncito repartidor de Teika? Ah pues es parte de las cacerías de la semana precisamente salió este camioncito de Sidral Mundet que necesita algunas piezas está para restaurarse estos camioncitos son de la marca Teika es una marca mexicana y regularmente salen con el parabrisas bien estrellado luego entonces este lo trae completo por eso me animé a comprarlo sin embargo le están faltando algunas de las cajas de refrescos alcanzan a ver y también solamente trae un eje atrás tengo pendiente investigar si posiblemente hubiera tenido un doble eje o si se vendió con un solo eje fuera de eso hay que completar cajas de refrescos y está completo los gráficos están muy bien en las calcas luego entonces básicamente es tema de paciencia e ir buscando unas cajitas de refrescos con este mismo estilo porque de pronto hay cajitas de refrescos medio diferentes déjenme les comparto aquí el dato las cajitas originales alcanzan a ver tienen este pequeño extremo para atorarse en las entradas del camión pero por ejemplo hay este tipo de cajitas que son lisas en la base y la base viene un poco más metida entonces claramente no son de este camión es de otro camión así este me lo dieron con esta cajita pero esta no va aquí sale entonces hay que ir buscando poco a poco igual las entradas aquí son cuadradas para los refrescos y aquí las entradas son redondas ¿alcanzan a ver? son pequeñas variantes durante muchísimos años en México se hicieron camiones refresqueros y obviamente el que salgan cajitas de refrescos es algo más o menos común si las buscas con paciencia ¿van? eso es algo bonito ¿qué más? encontramos en la cacería mis motores esto me gustó muchísimo y se me fueron los ojos cuando lo vi es algo nuevo pero está bastante simpático ¿de qué se trata? bueno es un ratfink y es esta mascota ratona horrible creada por un diseñador de Hot Rods que se llama Ed Roth aquí está Ed Roth y Ed Roth fabricó o diseñó o diseñó y fabricó varios Hot Rods en los años 60's y es un diseñador muy reconocido sobre todo en Estados Unidos y bueno salió en uno de los puestos este y otras dos versiones vestido en color rojo me gustó este vestido en azul y me traje nada más uno no me traje no me traje los dos aparentemente es una pieza para el mercado asiático porque viene todo en japonés en la parte de atrás y bueno se me antoja déjenme lo saco se puede sacar de de ah no está engrapadito no me deja sacarlo ¿qué quiero hacer? quiero poner un Hot Rod de Ed Roth y ponerlo quiero poner así el Hot Rod con su Rat Fink aquí a un lado junto al Hot Rod Hot Rod de Ed Roth ¿cómo se vería? se vería padre ¿no? me late me late me late es de pronto buscarle a las chacharitas y a las decoraciones para que la exhibición de nuestros autos se vea más padre ¿cierto? este es un modelo de Hot Wheels de hace muchos muchos años no me gustaba cuando estaba en la tienda y lo compré yo con descuento llegan de cuenta que cuando los vendían a finales de los noventas había tantos que yo lo compré como con el 70% de descuento en Sanborns la caja ya medio maltratada pero el juguete estaba impecable y dije bueno ya así de barato aunque sea uno y luego con los años se escasearon ya no hay y hoy en día es un Hot Rod emblemático que para Hot Wheels se llama el Bitnik Bandit un modelo bonito con esta cúpula en vez de techo y parabrisas bastante simpático y bueno la idea es ponerle a el ratón a un costado porque es la mascota también de Ed Roth ¿cómo ven mis motores? las loqueras que se nos ocurren cuando estamos pensando en la exhibición de los modelos y en cómo vamos a hacer para que esto luzca nos pregunta Billy Joel Peñuela de todas las piezas que tienes ¿cuál es tu favorita? y mi respuesta de siempre mis motores es que tengo un corazón grande y tengo un montón de piezas favoritas de muy diferentes tipos temas escalas tamaños marcas hay algunas más simbólicas que otras muy querida muy favorita obviamente yo ahorita porque andamos con el hype de Bugatti pues obviamente el Bugatti de Pocher es uno de los modelos que más 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 me gustan ese Bugatti tipo 50 que tenemos de la marca italiana Pocher que les compartí hace un par de videos y en varios videos más que ya lo hemos mostrado pero también tenemos por acá una patrulla Cadillac de lámina muy antigua que fue una de las piezas que me marcó cuando yo empezaba a coleccionar y que de pronto cuando yo la vi la primera vez en un puesto en La Lagunilla hace muchísimos años no tenía yo el dinero para comprarla pedían mucho dinero por ella y ¡ay! no sabías ni qué hacer para tener el dinero ya trabajaba yo empezaba yo a trabajar empezaba mi carrera de profesionista pero el dinero que pedían era dos, tres meses de mi sueldo y no hubo manera de comprarla y se vendió pasaron los años y tuve la oportunidad de comprar una primera se las voy a enseñar ya la han visto varios de ustedes voy, voy, voy voy es este tesoro gigantesco entonces les platico pasaron los años y de pronto un día me encuentro en la cháchara una así igual bonita pero le faltaba una rueda completa le faltaba una torreta no traía la antena estaba lastimada la torreta esta de plástico y dije bueno aunque sea lastimadita órale la compré ¿no? años después consigo un hueso o sea una pieza para refacciones que trae la rueda la torreta y la sirena impecable y la antena me voy con un amigo que me ayuda a desarmarlos a restaurarlos y al momento que abrimos la pieza incompleta el hueso en la parte interior tenía atorado esta llavecita alcanzan a verla que es el switch con el cual se arranca el juguete es un juguete de baterías tiene aquí en la base una tapa gigantesca noten que esta es la pintura original de este juguete y está flamable precioso es uno de mis juguetes favoritos literalmente y este abrimos aquellas y estaba atorada la llave en el interior suelta de la cadenita con todo y cadena y este es el switch para poder arrancar el modelo de acuerdo entonces yo había visto esto con la tapita nada más pero aquí abres la tapita y puedes insertar la llave para arrancar tu modelo y que comience a funcionar entonces como pueden ver y seguramente ya se están enamorando de esta chulada así como yo estoy enamorado es una pieza muy simbólica en la colección porque de pronto fue uno de esos como quiebres que comienzas a coleccionar y les estoy hablando de no sé posiblemente 1993 93 94 este y no tienes con qué y de pronto apenas estás empezando a trabajar y te quedan unos centavitos de pronto hay un poquito más de suerte y consigues uno pero le faltan piezas y sigues pensando en él y lo sigues buscando y te sale un día otro cosa curiosa mis motores el día que lo completé y que dejé de pensar en esta preciosa ambulancia no he vuelto a ver una otra en las antigüedades con tantos años de estar coleccionando entonces es una pieza que de alguna manera yo sé que era para mí ¿sí? este y no sé si sea o no el poder de la atracción o como le quieran llamar pero pues me encantó el poder conseguirla para la colección es un piezo no, no, no el tamaño es gigantesco mide casi 50 centímetros 16 pulgadas o 17 pulgadas o que mide esta piezotota ¿sale? y en la vitrina en la que la ponga regularmente la rodeo con otros juguetitos y esto luce es una chulada entonces uno de mis juguetes favoritos no el que más pero sí es uno de los que quiero muchísimo ¿sí? algo más que tengo para compartirles vámonos con el bocho de la semana ¿qué les parece mis motores? listos para el bocho de la semana dice Hugo Hurtado yo ya tengo en esto 40 años ahí nos vamos Huguito yo empecé con mi primer Tomica en 1976 o 77 échale cuentas igual ahí vamos Juan Palo Fernández Toño ¿qué tan coleccionable es la marca Tonka de los 70's? tengo varios modelos de cuando era niño ¿a ti que te gustan porque jugaste con ellos? adelante seguramente tienen un valor súper súper importante para ti yo nunca tuve un Tonka de niño tengo por ahí algunos Tonkas pequeñitos los camiones Tonka nunca me han encantado del todo creo que no tengo ninguno de hecho pero me gustan camiones de otras marcas que sí tuve en fin así pasa y el bochote drama 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 dice Maribel voy Maribel voy 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 Moisés Delgado en eso tienes razón cuando algo va a ser tuyo va a ser tuyo indiscutible mismo motores y como nos pasó la semana pasada que andaba yo pensando y pensando en Bugatti y demás y me salen unas revistas francesas de los años 20's llenas de publicidad mayor pista que eso no puede haber nos dice Francisco Javier Pérez en el callejón del Carmen y apartado te pito ya hay Hot Wheels pero está caro ahí se surten todos imagínate lo que valdrá en los mercados y tianguis así pasa también hay diferentes les comparto un sentir mis motores obviamente yo cuando voy a Valderas que voy regularmente casi todos los sábados sábado sí sábado no veo mucho matchbox por ejemplo hay muchísimos matchbox y por aquí les recomiendo el puesto de Jonathan Rosas pregunten por él si no saben quién es es el hijo del chino él tiene muchísimos y también he visto super fast en otros puestos pero de pronto los precios en unos puestos muy altos en otros medianos en otros altísimos en otros accesibles entonces yo les recomendaría siempre preguntar comparar y tomar la decisión y si el precio no se ajusta a su presupuesto ofrezcan mis motores de pronto hay piezas que llevan a la venta ahí mucho tiempo y el vendedor dice pues ya es momento de dejarlo ir pedía yo muy caro nadie me lo va a pagar órale llévatelo va entonces no sé y ves este efecto de que de pronto cuando un revendedor un chuchareo dice uy esto es un matchbox de 1978 uy este si por el de reedición Treasure Hunt piden mil no cinco mil cinco mil por esto claramente no los vale no y nunca se los van a pagar y cada que preguntan porque está muy bonito no ese cinco mil porque es muy raro o sea muchas veces no hay realmente ese fundamento esa información no se han documentado bien los vendedores si yo les recomendaría ustedes si investiguen documentense si alguna pieza le traen muchas ganas pues busquen en redes sociales busquen en internet y al momento de buscar no se conformen con el primer precio que vean por aquí les doy un tip importante si yo quiero buscar una buena referencia para darse idea de los precios es como muchos de ustedes saben eBay ¿sí? pues eBay es un sitio internacional donde eBay.com es el mercado de Estados Unidos ya hay diferentes tipos de eBay hay eBay.fr es un eBay de Francia eBay.de eBay de Alemania eBay.uk Inglaterra hay diferentes no es un solo eBay entonces si yo busco este Matchbox y lo busco en eBay.com que es Estados Unidos aquí hay de dos yo puedo encontrar piezas en subasta y piezas con precio fijo o sea se hace Buy It Now ¿sí? y de pronto alguien de Buy It Now puede ser esto es mío yo lo compré hace 35 años y si alguien me da 500 dólares lo vendo y lo suben y le ponen 500 dólares claramente no valen eso las piezas ¿sí? hay vendedores que están buscando algún incauto intentando sacarle el dinero que no valen las piezas yo nunca me fiaría o nunca tomaría como base los precios de venta fijo para definir el precio de una pieza siempre los precios de subasta ¿sí? entonces una pieza así en subasta creo yo podría venderse entre 25 y 30 dólares no me hagan caso mi humilde opinión ¿sí? mientras que alguien en precio fijo pudiera ponerle 150 o 200 dólares al mismo juguete impecable original entonces siempre comparen y tomen como referencias precios de subasta si la subasta está en proceso márquenla para estarla viendo y ya al final pueden ver el precio desde de la subasta final y saber cuánto es lo que realmente el mercado está dispuesto a pagar por una pieza de estas características entonces es complicado muchos vendedores nada más ah mira es que en eBay hay uno que vale no es lo que vale es lo que una persona en otro país pide por ella ¿sí? no es lo que vale ¿sale? es importante por ahí me dan ganas un día de hacerles un video de cómo funciona eBay y cómo comenzar a comprar en eBay este déjenme ver si un día lo armamos para poder darles un poquito más de pistas porque es un universo de tips de trucos de mañas desde cómo buscar cómo pagar cómo procesar el envío este para que te cuesten menos los envíos este para que no se te pierdan las piezas para que no te defrauden los vendedores hay muchos tips yo ya tengo años haciendo esto y bueno he aprendido algo me he equivocado he acertado muchas veces he comprado colecciones completas a precio de nada en fin de pronto es suerte de pronto es un poquito de conocimiento vale la pena vale la pena aprenderle salud mis motores por ahí se me están yendo algunos mensajes denme denme chance no se me enojen conmigo déjenme leo algunos y los efectos de sonido ¿cuáles efectos de sonido? nuestros queridos efectos de sonido presentes mi Volkswagen Radio de la policía alemana está bien chulo Jorge lo vimos en el garaje AW Box Collection tuve un Tonka que me regaló mi padre en el 77 aún lo conservo super y bueno empecé desde niño a coleccionar ya que guardaba los autos aún conservo Corgi y Mayoret de finales de los 70's excelente Juan Pablo de la Cruz hacer concursos en la Motorcon una carreterita estaría super bueno una carreterita definitivamente que sí no es con es con Motorcon de convención pero sí mi querido mi querido Juanito hacemos una carreterita qué buena idea vamos ya vamos a salirnos a la banqueta a jugar esa carreterita me late la idea Arturo Galicia me estaba desvelando igual que la semana pasada creo que ya no aparece en mis comentarios creo que mejor me voy así como llegar desapercibido Arturo o me dedico a leer puros comentarios o presentamos juguetitos padres y de pronto platiquita de pronto juguetitos y nos la pasamos surtidito y a gusto si yo leo puros mensajes durante dos horas la gente se me aburre y no es lo mismo entonces vamos campechaneándole si de pronto me salto algunos mensajes pues insístanme y copienlo y péguenlo y péguenlo y péguenlo hasta que los lea ¿no? paciencia paciencia NS Black muy buenos tips por eso me gusta este canal vámonos con el bocho de la semana mis motores que les va a super encantar a mí se me fueron los ojos este bocho de la semana en mi trayectoria de coleccionista lo he visto varias veces es la primera vez que me animo a comprarlo regularmente sale muy maltratado quebrado roto quemado inclusive este y bueno este está en más o menos buenas condiciones no es una pieza muy común de hecho me metí a ebay a ver si encontraba uno o las refacciones que le faltan pero no encontré ninguno encontré dos llantas a la venta nada más luego entonces es una pieza rara y ahí les va déjenme me acerco por él está muy bonito y promete mis motores de qué se trata esta chulada vean nomás el tamaño mis motores tamaño para referencias vamos a pegarle aquí un Hot Wheels vean el tamaño de este Volkswagen es enorme gantesco vean qué chulada y de qué se trata ya están viendo por ahí algunas cosillas que tiene y es que estuvo parado en un granero durante muchos años y ya las llantas ya están flat flat tires llantas bajas las cuatro llantas así lo voy a dejar mis motores no lo voy a restaurar ya están chatitas y es que las llantas son huecas pero por el peso y el pasar de los años se fueron bajando de qué se trata esto vean qué lindo está el trasero qué lindo se ve y luego aparte está como un poquito medio chopped como que le recortaron y le bajaron el toldo bueno este es un volkswagen de la marca cox y cox fabrica juguetes de radio control con motor de gasolina luego entonces era este era un vehículo con motor de gasolina le faltan obviamente limpieza le falta mucho cariño está completo que es lo bueno no tiene salpicaderas rotas tiene una ligerísima estrellada por aquí en la parte del toldo alcanzan a ver muy sutil muy ligera no tiene etiquetas originales y bueno si me voy a las tripas de esta chulada déjenme les comparto y aún trae su motor de gasolina tiene un pequeño motor de gasolina ahí y le faltan al interior algunas de las piezas porque esto traía ah no miento no traía aquí están los asientos en esta etapa escribí hace rato en la publicación en ebay los asientos sueltos pero aquí vienen en esa pieza de plástico entonces un bonito vehículo de radiocontrol con motor de gasolina de radiocontrol o muchas veces funcionaban con un cable un cable sujeto para lo tenés en un poste lo agarrabas de un cable y lo ponés a dar círculos a dar puras vueltas es también una opción de la época y bueno bastante bastante raro de encontrar hoy en día les digo ya con una limpiadita va a quedar muy chulo y no teníamos este bocho en la colección las piezas más importantes defensa delantera faros las llantas aunque bajitas me encanta el detalle de los rines que son como los rines originales de volkswagen alcanzan a ver los birlos y la forma del tambor igualito y bueno le falta nada más una defensa trasera vamos a dejarlo así si ha de ser ya nos regalará el destino otra piecita que tenga esa defensa trasera son piezas muy frágiles sobre todo en una pieza que chocaba y que corría a alta velocidad también por eso se quebraban se estrellaban fácilmente estos modelos finalmente este está entero está completo ¿les gustan mis motores? una chulada 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 sobre todo así con sus llantas chatitas me gusta el detalle finalmente de las llantas bajas es un tanto así como Herbie cuando está abandonado y lo encuentran y está oxidado y con las llantas bajas así este igual que después de prácticamente 50 años de historia desde 1973 probablemente es la fecha del juguete va para va para 50 tiene 49 años ya con 50 años ya las llantas bajaron y son como les digo son plástico suave no están no están rellenas las llantas pero ya el tiempo hizo lo suyo y quedaron bajitas les gusta mis motores digan un comentario que les parece sub 8 de la semana les regalo unas fotos en el garaje mañana mismo bonito verdad vamos a ponerlo por acá y los leo tantito Arturo Galicia me estaba desvelando igual que la semana ya lo leí me voy para abajo Toño con todo cariño hay subastas que empiezan en 5 mil dólares y terminan en 7 mil bueno así pasa también pero hay subastas que empiezan en 19 99 y nadie las compra yo he comprado cosas que valen un dineral y las he comprado por 9.99 todo puede pasar dice Sandro Humberto está hermoso te rayaste con ese tesoro padrísimo Bocho dice Mauricio Jonathan dice a mí Bocho siempre le pasa lo mismo hay que checar bien el sello porque no traen cámara chulo las cámaras se pudrieron dice Carlos Toledo yo tuve ese bochito Cox quedó algo Carlos o ya no tienes ningún pedacito de tu bocho Cox que belleza de auto dice Viri Joel Peñuela hermoso Bocho dice Gerardo de Jesús Barroso Rob Gómez saludos motores los acabo de encontrar pero estoy encantado por toda la información que dan muchas gracias por tomarse el tiempo de compartir toda su experiencia saludos desde Guatemala mi querido Rob que bueno que nos acompañas a partir de ahora eres bienvenido todos los miércoles para nuestros miércoles de motores en vivo donde platicamos de diferentes cositas y sacamos parte de la colección para quien piense que esto es todo tenemos yo creo que otras cuatro veces esto que están viendo ahí atrás entonces hay muchísimos juguetes que compartir muchos muchos más dice por acá Fermín Cruz está de sueño podrías poner una cámara e inflar las llantas no porque ya se deformaron ya no podrían quedar otra vez como estaban originales dice Esteban Nani te mandé fotos del Maverick gracias Esteban para verlo Juanlis Flores gracias buenas noches llegando tarde pero seguro super Kabubi Shulada de Bocho salud mis motores que están tomando por allá Jesús Sandoval buenas noches tengo un Hot Shots de Mattel 70 México tendrás alguna información si como no los Hot Shots de Mattel se vendieron en México se fabricaron en México pero también en Hong Kong y venían en un set también se vendían de manera individual hay algunos muy bonitos yo nomás tengo uno que me regaló Luis Juárez por aquí lo tengo ya se los he mostrado varias veces porque luego causa un poquito de polémica y este es mi Hot Shots trae un mecanismo que le jalas la cuerdita y corre y sabemos que es mexicano porque aquí dice México cosa curiosa me lo regaló Luis Juárez y este él lo encontró en la cacería en Chicago entonces aunque sea un juguete mexicano él lo encontró en la cacería en Estados Unidos muy seguramente este modelo se exportó y se vendió por parte de Mattel en Estados Unidos por ahí con su agüita de horchata excelente dice AW Box Collection los vendedores son muy astutos y me han dicho que en subastas tienen cuentas alternas en otros dispositivos para ofertar y subir el precio de los autos y por eso precisamente se trata de una subasta ¿cómo funcionan las subastas? porque hay algunos mitos mis motores déjenme les platico de una vez no sé les doy un ejemplo con un carrito que tengo aquí a la mano si esto lo acabamos de comprar es un set de 5 de Hot Wheels muy bonito este y de pronto no sé soy una persona que quiere subastar este carrito y supongamos que es una pieza muy muy rara y que muchos coleccionistas lo quisieran ¿de acuerdo? luego entonces yo lo pongo en subasta y le pongo un precio de salida digamos que 9.99 10 dolaritos precio de salida ¿va? pero yo sé que al menos esta es una pieza de mil dólares luego entonces lo que nos comentas tú hay gente que tiene varias cuentas alternas ¿sí? y un mismo vendedor le podría estar apostando a su juguete para ir inflando las subastas eso hoy no te lo permite eBay y te pueden llegar a bloquear este porque se registra la dirección IP desde la cual están apostando esto es si tu dirección de tu computadora tiene dos o tres cuentas diferentes de eBay para con unas estar empujando e inflar los precios te podrían cachar y te bloquean y te eliminan todas tus cuentas pero si lo que hacen algunos vendedores es que le piden a un amigo oye amigo estoy subastando esto que vale como mil dólares apuéstale y ponle doscientos dólares para que suba y suba y suba y suba ¿no? obviamente si le ponen demasiado de pronto no podrían venderlo o se lo gana el amigo y tendrían que pagar este los los impuestos y la cuota de eBay aun cuando no lo hayan vendido lo cual no se quieren arriesgar ¿sale? ¿cómo funciona lo de las subastas? y esto se lo explicaba a Oscar Iván el otro día de pronto la gente se confunde hagan de cuenta que a mí me gustó esta pieza y que yo sé que puede valer mil dólares pero yo no tengo los mil dólares que podría valer sin embargo yo podría apostar por él con mucho gusto quinientos dólares ¿sí? y soy el primero que lo ve a la venta en eBay luego entonces yo pongo mi oferta máxima va a ser quinientos dólares ¿sí? entrar y en ese momento aparece en el artículo que tiene una subasta y el artículo va en nueve noventa y nueve oye pero si yo puse quinientos ¿no? la oferta de salida es la básica nueve noventa y nueve y tú ya la pusiste si de pronto llega un segundo comprador y dice ah que bonito no lo tengo yo voy a ponerle veinte dólares y en ese momento aparece veinte dólares y Toño Lara veinte dólares oye y la oferta del nuevo del nuevo postor no yo estoy cubierto hasta quinientos luego entonces si alguien más pone una apuesta va a ir subiendo poco a poco pero voy a seguir siendo el ganador mientras no rebasen mi apuesta máxima entonces hay mucha gente que piensa que si yo pongo quinientos es porque yo voy a pagar quinientos no necesariamente pasa una semana que dura la subasta y de pronto después de una semana el juguete va en ciento veinte dólares ¿sí? y yo sigo ganando el juguete y ya van siete postores que le han puesto ofertas pero como yo puse la más alta hasta este momento vamos en ciento veinte y no han llegado a mi oferta de quinientos ¿de acuerdo? ¿qué podría pasar? que si no hay mayor postor que ofrezca más de ciento veinte me lo voy a ganar con ciento veinte dólares aun cuando aposté hasta quinientos dólares entonces mucha gente piensa que si tú pusiste quinientos hay que pagar quinientos no necesariamente ¿sí? es tu máxima oferta siempre y cuando alguien no te la mate o alguien no ofrezca más todavía de lo que tú ofreciste entonces un poquito lo padre de las subastas me ha tocado encontrar piezas muy bonitas que de pronto yo digo ay me encanta está padrísimo ponle cien dólares y soy el primero nueve noventa y nueve órale va voy ganando y espero que me lo gane yo pasan siete días o cinco días lo que dure la subasta y al final me lo gané en nueve noventa y nueve porque fui el único que apostó ¿sí? aun cuando la pieza podía haber sido de mayor valor entonces yo puedo haber puesto más yo voy a cubrirme hasta ciento veinte me lo gané con nueve noventa y nueve porque nadie más apostó puede pasar y piensen que de pronto en el universo de cosas que se venden en ebay donde hay literalmente cientos de millones de artículos pues no hay cientos de millones de compradores de pronto para este tipo de juguetes hay veinte o cincuenta o tres personas interesadas o dos ¿sí? y al momento de que acabó la subasta el segundo o el tercero estaban en el baño o en la calle y no apostaron y te lo ganaste con la oferta mínima puede pasar entonces ya les daré de pronto algunos tips más para poder comprar en subastas es muy padre es muy divertido hace falta de pronto un poquito más de recursos yo ahorita tiene tiempo que no compró nada en subastas porque ha habido bastante buena cacería aquí en México pero les digo pueden encontrar de pronto piezas que les faltan para completar su colección de matchbox o algún hot wheels muy raro o la marca que ustedes quieran o algún modelo raro también de auto por aquí anda Goretti y dice no tienes un gordini gordinis 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 el del otro día Goretti el que les enseñé el reno el reno el reno el reno azul que le faltan piezas te acuerdas ese es un gordini que otros tengo gordinis de politois pero están guardaditos déjame ver si están por aquí a la mano alguno alfa romeo dofín voy con unos unos gordinis voy vean nomás las cajas llenas de modelos a ver gordinis 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 miren que bonito este es politois mcgregor y en méxico a este coche se le conoce como el reno gordini aunque no era del todo un gordini al dofín que es el nombre de este modelo de reno en méxico lo llamaron gordini en el en el en el lenguaje popular cotidiano sin embargo los vehículos de gordini tenían equipamiento de competencia el equivalente al reno sport de hoy pero antes se llamaba gordini o equipado por gordini entonces es un reno gordini de los años 60 y este es un modelo mcgregor mexicano en un raro color gris en un muy buen estado de pintura original aquí les dejo la base fabricado por polistil mcgregor en méxico en los 60 principios de los 70 tiene un solo detalle y es que las puntas de las defensas delanteras están lastimaditas y bueno de este modelo tengo varios colores déjenme que les comparto algún otro bonito como este amarillo algún día he de sacar toda esta colección de mcgregor y poner una gran vitrina vean que chulada otro dauphin entre comillas gordini este si está completo de las defensas vean que bonito color amarillo muy raro nunca he visto otro en este color amarillo y la base es una base de mcgregor mexicana de los años 60 como lo ven mis motores chulo 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 de este modelo debe tener varios colores varias versiones aquí hay otro nos podríamos seguir algo bonito de mcgregor es el gran abanico de colores que había en los modelos de la época ahí está otro en color rojo igualmente mexicano son piezas muy muy raras ya hoy en día regularmente cuando sale un mcgregor sale todo raspado sin llantas con algún ring roto muy jugados encontrar hoy en día piezas de mcgregor en condiciones impecables cada día es más difícil este tiene un pequeño faltante en una esquinita de defensa les digo muchas veces desde la fábrica ya venían con algún pequeño faltante pero estas son piezas sin jugar piezas impecables que vienen de otras colecciones o inclusive de algunas de ellas vienen también de la colección original de los fabricantes de mcgregor y así podríamos seguirnos con varios mcgregors aquí tengo uno más en un color verde vean qué bonito este en fin muy bonitos los dauphins y aquí tenemos un montón de modelos más no acabamos vean qué bonito déjenme les enseño qué más trae esta cajita así como surtido tenemos este fiat 1100 vean qué chulo igual juguete mexicano de los 60's impecable de este tengo como 15 variaciones de colores diferentes súper raras y también tenemos por aquí algunos citroen de ese déjenme les enseño uno bonito uno bonito cuál será bueno este verde está chulo citroen de ese igual mcgregor mexicano estos citroenes regularmente les falta alguna defensa y muy comúnmente se les caen los foquitos siempre les falta alguno de los foquitos principales que es una piececita de plástico muy pequeña por lo demás luego tipo de mcgregor alcanzan a ver ahí arriba en este juguete mexicano súper raro en fin los leo tantito a maribel le gustó como pavochote del año de plano está así de bonito maribel información que vale oro dice arturo galicia dice urtado yo mejor la cacería nomás con 200 pesotes para no meterme en problemas súper bueno abram lorenzo estaría con un tutorial de cómo comprar en subastas manuel salado toño muéstranos tú y ahí se quedó manuel esteban nani en argentina se llamaba gordini fabricado por icca es la industria que armaba renault allá en argentina sauladolfo goretti me dejó con la boca abierta muy lindo y gracias con gusto mi querida goretti vean que me encontré aquí algo muy chulo voy eso está lindo mis motores vean que bonito estaba ahí guardado un catálogo de politois mexicano y precisamente este fin de semana pasado estaban a la venta unos bochotes como estos pero no más no me gustan por eso no los trajimos y bueno en este catálogo sencillo que es un catálogo ya de los 80 vienen algunos de los modelos de metal que se vendían por parte de McGregor la serie de metal tanto de 1 a 24 como de 1 a 43 algunos de los vehículos de fórmula 1 y algunas carcachitas incluida la carcachita incluida la carcachita de cantinflas súper rara esa no la tengo aunque no me la crean he tenido la oportunidad de comprarlo un par de veces y el batimóvil que no es batimóvil se vendió como auto del siglo 21 muy raro los mustang también escala 1 a 24 será 1 a 32 y creo que por aquí viene el el beach bomb déjenme ver digo el el buggy algunas carcachitas de plástico de las de última generación los famosísimos vehículos de carrera de plásticos ya de los últimos la serie de motocicletas de McGregor ya de las últimas información de oro mis motores y aquí está aquí está vean que si McGregor si lo fabricó aquí está ya vieron mis motores igual en verde como el de la cajita dice el buggy arrancón y el fiat 127 que les decía ¿sale? son esos dos modelos de control remotos y aparte aquí está como el matra ¿se acuerdan? que les compartimos hace algunas semanas todos productos de McGregor ya de los finales de los 70's principios de los 80's pero inclusive es hasta del mismo color mis motores vean que lindo ahí está el catálogo y el juguete wow en color verde me encanta esta información cuando tengan oportunidad de encontrar catálogos o este tipo de archivos si no los quieren para ustedes avísenme y yo si me intereso porque nos ayuda de pronto a documentar muchas de las líneas de juguetes que nos encantan y esta información vale oro mis motores literalmente o si tienen catálogos completos en sus colecciones compártanlos en el garaje de los motores para que todos podamos gozar de esta información y sepamos un poquito más de las marcas que nos gustan ¿va? ¿en qué estamos? hay 10.51 mis motores 10.51 y nos está faltando nuestra querida trivia de la semana y todavía me falta compartirles esto que no sé si va a dar tiempo de compartirlo este que me falta compartirles esta cacería que tengo aquí guardadita desde hace desde hace un par de semanitas vean que chulada es una grúa japonesa fabricada por crackstan alcanzan a ver en su cajita original muy chula producto de la cacería está súper bueno y aunque no me lo crean ni siquiera la he sacado de la caja así la vi así la compré y aún no la saco de aquí para poder ver si está completa o no me dijeron que estaba nueva este y bueno viene con sus accesorios viene con todo su equipo las orugas vienen ahí también luego entonces déjenme mejor sacarla con calmita sacarle unas fotos y se las comparto en el garaje que les parece es un juguetote de los años principios de los 60 yo creo fabricado en Japón que vaciado que bonito este fabricado en Japón y el monte Fuji ahí de pronto en el fondo alcanzan a ver Alps Japón Japón y todas las instrucciones de cómo operarla en fin el precio original de la tienda muy chula muy chula muy chula eh Bicimoto saludando desde McAllen, Texas siempre muy buenos carritos un viaje al pasado con mucho gusto Bicimoto Alan Prost tienes un aproximado de cuántos autos y se acabó ahí la pregunta Gerardo de Jesús Barroso esos autos Politois recuerdo haberlos visto en su vitrina original con bastidor de madera pintada en verde pistache yo tengo una vitrina original la tengo por acá atrás este que es una triste historia por cierto esa vitrina original triste historia cuál es la triste historia mis motores en que esa vitrina original que es como de madera con cristales y venía con unas calcomanías de Politois y McGregor arriba en el terremoto de 2017 fue lo único que se cayó y se hizo pedazos la vitrina se columpió en el último terremoto en 2017 y se golpeó contra el forcito porque estaba en la bodega y se cayó y se hizo pedazos el cristal que tenía las calcomanías originales conservé unos pedacitos para poder hacer unas réplicas el resto que es de madera no se no se destrozó no se dañó ya mandé cambiar los vidrios rotos pero me falta hacer una réplica de las calcas originales y no saben qué pena me dio que se rompiera porque es difícil encontrar una vitrina original de tienda pero al menos así y tiene su llave original y todo es súper súper raro en fin luego se las comparto un día y la vamos a llenar de carritos de McGregor originales va a quedar súper súper chula esa piecita temática de Politois nos falta la temática para el viernes y nos falta nuestra subasta de el día de hoy mis motores que les tengo de regalito hoy para la subasta una pieza bonita que me encontré para ustedes qué pieza es bueno es un bonito Corgitois y es un Daimler creo que es 1910 al que le diga carcachita me enojo con él no es una carcachita es un auto clásico alemán un Daimler muy bonito a este le faltan las figuritas este venía con cuatro figuritas de plástico no tiene las figuras pero la pieza está completita está linda y es un Corgitois de los años 60's que bien puede caber en cualquier colección pregunta Manuel quiero ver la playera la playera Bond in Motion próximo video no sé si este o el que sigue es una de las colecciones que estaba en el Museo Peterson y que ya tendremos oportunidad de sacar si no en el que sigue en el siguiente video porque vamos a hacer dos partes vamos dice Gerardo de Jesús Barroso así es la vitrina tiene sus calcomanías tengo una compárteme fotos Gerardo quiero verlas porfa mi whatsapp 81 12 13 53 22 81 12 13 53 22 compártemela por favor el Museo del Juguete tiene un par de vitrinas de McGregor originales también por ahí igual todas tienen sus calcomanías de politois de un lado y de McGregor del otro con un compás Fer RT regalanos bonitos anuncios Toño agarramos revistas muy bonitas pero no dio tiempo de compartirlas se nos fue el tiempo mis motores igual tengo aquí que les quiero compartir hace varios programas esta chulada que no ha dado tiempo y es este librote que me traje del Museo Moulin aún lo tengo cerrado en su plástico original es el arte de Bugatti no he tenido ni tiempo de abrirlo ya son las 11 ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? vamos a dejar el día de hoy sin trivia déjenme les comparto esto y mientras vamos a seleccionar la temática para el viernes temas sugeridos mis motores temas sugeridos puedo aportar algunos temas ¿les parece? coches con números ¿qué les parece? coches que tengan números porque son de carreras ¿de acuerdo? McGregor por aquí sugiere Luis Enrique temática de McGregor ¿quién sugiere algo más? denme ideas voy armando la trivia voy armando la encuesta coches con números ¿qué más quieren? díganme ideas para nuestro viernes temático ¿de qué se trata esto? para quien no esté entendiendo de qué se trata bueno los viernes en nuestro grupo del garaje de los motores en Facebook hacemos viernes temáticos y ustedes mismos eligen cuáles son las marcas que vamos a presentar autobuses dice por acá autobuses excelente Ford GT Rallys Gulf ah Gulf estaría padrísimo Gulf ahora pongo aquí este coches con números o sea coches con ¿qué más? ¿qué más? McGregor carros con números Ferraris y esta vez yo estudié ahorita hacemos una trivia Maribel no te me pongas triste coches con números y me faltó también compartirles se nos va el tiempo como agua mis motores del video del lunes pasado hay carritos que estaban en la mesa y que no platicamos de ellos se nos fue el tiempo los tengo aquí cerquita ya se me acabó el tiempo y no hemos todavía platicado de ellos en fin en fin bueno que no nos falten juguetes que nos falte tiempo mejor va match 5 de meteoro dice Goretti vamos a ponerlo match 5 de meteoro dale ahí está dale ok pregúntale a tu comunidad ya con estos va a aparecer la encuesta en estos momentos mis motores para que todo mundo se de vuelo y vote por su tema favorito yo sé que puede haber muchos temas más tenemos todo el año mis motores para que votemos por diferentes temas seleccionen de estos cuatro uno de sus temas favoritos para que publiquemos el próximo viernes y ahoguemos nuestro garaje querido lleno de fotografías increíbles de diferentes temas de acuerdo mientras tanto déjenme voy abriendo esto para compartirles un poquito o que hacemos trivia Maribel no vamos a dejar la trivia para la semana que entra porque no nos va a dar tiempo ya ya son las 11 y la trivia nos toma al menos un ratito no puedo abrirlo ahí está así lo compramos en la tienda del museo Moulin y tal cual me lo traje y en este momento hasta ahorita lo estamos abriendo mis motores también no quería abrirlos porque luego en la maleta se maltratan un poquito y bueno ahí está ven que chulada el arte de Bugatti el museo automotriz Moulin entonces lo que están votando déjenme comenzar a abrirlo para disfrutar con ustedes de algunas de las joyas que bonita foto de entrada ven que bonito Ettore Bugatti y su hijo Jan Bugatti ambos diseñadores de muchos de los vehículos de la marca una fotografía emblemática de la época nos recibe en este libro que básicamente habla de muchos de los Bugatti de la colección ahí vienen modelo por modelo en diferentes páginas una fotografía del señor Moulin Peter Moulin con su esposa en la siguiente página obviamente nuestro agradecimiento al señor Moulin por haber creado tan hermoso museo estoy buscando estoy buscando un poquito de historia una fotografía de Carlos Bugatti les conté la historia ya Carlos Bugatti el papá de Ettore Bugatti que era diseñador de mobiliario amante de las bellas artes y por otra parte su hermano Rembrandt Bugatti que era era escultor también amante de las bellas artes y bueno Ettorex se dedicó a la parte mecánica a crear qué bonita fotografía así es como se creaban los chasis recuerdan esa foto del chasis de madera de la estructura de madera sobre la cual se moldeaba la carrocería de aluminio bueno así es como se suministraba el coche por parte de Bugatti sin carrocería y lo llevabas tú con algún carrocero importante de la época para que le hiciera un diseño único que es prácticamente lo que hacían los carroceros de los años 20 y 30 ven qué bonita foto igual aquí de Ettore Bugatti a caballo era un amante de los puras sangres por ahí les compartí en el garaje también una fotografía de un caballo pura sangre bueno Bugatti es la marca pura sangre de los automóviles franceses otra bonita foto de Jean Bugatti sobre un auto de la familia todo casual acá posando en este tipo 44 en fin a ver qué bonita foto se acuerdan que les mostré el motor de ferrocarril aquí está Ettore Bugatti frente a uno de estos ferrocarriles Bugatti aerodinámicos que estaban equipados con el motor del tipo 41 del Bugatti Royale entonces este ferrocarril traía por lo que dice el museo varios motores en línea esos motores gigantescos pero varios uno tras otro para poder mover el ferrocarril de acuerdo y muchísimas fotos ¿no? fotos de los Bugatti tipo 37 en las carreras estos Bugatti icónicos los diferentes tipos de Bugatti tipo 37 y 35 todos ellos muy emblemáticos e importantes y sus victorias fueron quienes crearon esta reputación de Bugatti en la época en fin es una joya del libro creo que por ahí lo vamos a ir compartiendo con ustedes poco a poco para que lo sigamos disfrutando un poquito más en las carreras líneas de salida en carreras por toda Europa en Le Mans en Brooklands en Inglaterra que grandes fotos tiene vean que chula de fotografías mis motores es un librito para sentarse a disfrutarlo con calmita y llenarse los ojos de más Bugattis vean que chulada de foto Ettore Bugatti junto a una de sus junto a uno de sus puras sangres en la línea de salida que gran foto en fin como va la tibia como van las preguntas respuestas muchas de estas fotos son hechas por parte de un gran fotógrafo estas fotos alcanzan a ver sobre fondo blanco este fotógrafo muy reconocido se llama Michael Furman hay libros editados por Michael Furman donde fotografía la mayor parte de la colección del Museo Mulin así con fondos blancos contrastados muy limpias las fotos muy bonitas en fin y así nos podemos seguir un muy buen rato ¿de acuerdo? que chula de fotografías mis motores entonces lo que no me traje de fotos aquí existen este es el cupé convertible que vimos muy bonito que trae interiores verdes ¿se acuerdan? en fin vamos a pararle por aquí y vámonos a ya son las 11.06 vamos a terminar ya nuestra encuesta y el resultado de la encuesta mis motores coches con números 32 36% autobuses 22% gulf 22% y el mach 5 de meteoro 18% total 61 votos y bueno nuestro próximo viernes vamos a dejar con este arrollador 36% a coches con números y muy seguramente todos tenemos si no uno muchos modelos que tienen números muy bonitos números de competencia inclusive los autobuses algunos tienen números entonces tenemos ya tema para el próximo viernes mis queridos motores ¿de acuerdo? dice por aquí SS gran adquisición ese libro señor Toño una colección sin libros o fotografías es una colección incompleta definitivamente que sí querido SS y hay libros súper bonitos Toño te hablé al messenger porque no tengo tu whatsapp jeje dice Joshua al rato lo checo mi querido Joshua para ponernos de acuerdo y que me compartas tu dirección para enviarte tu premio de segundo lugar la plaquita ¿va? el autobús escolar entra coches con números vamos a inundar de coches con números ¿sí? y seguimos votando por autobuses para la siguiente semana ¿qué les parece? ¿va? dice Hugo que hermoso documento ese libro de Bugatti me faltaba un libro especializado de Bugatti pero bien hecho porque de pronto hay libros muy genéricos de Bugatti con algunas pocas fotos con mala resolución este libro es el del museo con los mejores Bugattis del mundo ¿va? y bueno mis motores 11.8 muchísimas gracias por su tiempo estamos prácticamente cerrando este miércoles de motores espero que se le hayan pasado padrísimo por mi parte me encantó jugar con ustedes un ratito y compartirles un poquito de la colección espero que dice Maribel voy a tener que pintarle los números drama 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 Maribel relax respira exhala respira exhala ve y cómprate un coche con números una temática nueva que coleccionar Maribel coches con números alguno tienes que tenga un número no me digas que no tienes ninguno en esa vitrina llena de coches si algún bocho tiene por ahí un número aunque sea Herbie tiene número número 53 de acuerdo vámonos a descansar mis motores pásensela padrísimo que tengan un excelente resto de semana me cansé ya vámonos a descansar disfrútenla y este espero sus fotos para este viernes gracias por acompañarnos este par de horas ya se me acabó el aliento síganse la pasando padrísimo buenas noches y a soñar con cochecitos gracias por acompañarnos chao 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 Gracias.